He grabado este taller, hoy día, martes 16 de agosto. Vamos a desarrollar un tema que se solicitó y me han pedido algunos contribuyentes, en especial en ocasiones anteriores. Tiene que ver con la navegación dentro del sitio web del servicio impuesto interno. Primeramente, me quiero presentar para quienes se estén incorporando hoy día, y bueno, para los que ya han participado en los talleres ya me conocen, pero voy a hacer mi presentación. Mi nombre es Carlos Ortiz Bravo, soy contador general y auditor financiero. Estoy trabajando en el tema de emprendedores desde hace aproximadamente 5 años, a través de talleres, asesorías y cursos centralizados para ver ciertos temas de relevancia, principalmente para emprendedores que están iniciando alguna actividad, para aquellas pymes que ya están integradas, que ya están con la actividad formada, y para mediana y pequeñas empresas que necesitan apoyo contable y financiero, principalmente en temas tributarios y temas de registro. Anteriormente a eso, trabajé durante 30 años en empresas de distinto ámbito, tanto en la industria farmacéutica, automotriz, pesquera y empresas de la minería, siendo esta última una empresa extranjera en la cual trabajé durante 25 años, con lo cual he tomado alguna experiencia, sobre todo en temas de empresas y en temas de tributación nacional, y en algunos aspectos tributación internacional. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? En primer lugar, los objetivos planteados están orientados a conocer qué es el Servicio Impuesto Interno, su sigla es SII, su formación y cuáles han sido los principales hitos durante su historia. Entender cuál es su importancia dentro de la administración del Estado y de qué forma se relaciona con los contribuyentes. Del mismo modo, conocer de forma general los tipos de contribuyentes que existen y la forma de interactuar con el Servicio Impuesto Interno. Conocer y explorar las diferentes opciones que tiene la web del servicio para gestionar la declaración y pago de los impuestos, como asimismo los diversos trámites que podemos efectuar. Y finalmente orientar de manera diáctica cómo puede navegar dentro de la web del servicio y las distintas aplicaciones que están disponibles. Muchas veces cuando se nos habla del Servicio Impuesto Interno, como que se nos está indicando que es un ente castigador, más que fiscalizador, es un ente castigador. Y cuando nosotros pensamos que cualquier gestión que se pueda hacer en el servicio puede significar de vuelta alguna sanción, alguna multa, muchas veces existe un concepto equivocado al respecto, porque dependiendo de la forma como nosotros podamos interactuar con el Servicio Impuesto Interno o de la forma como nosotros podamos relacionarnos con ello, va a ser también la respuesta que vamos a tener del servicio. Principalmente, entiendan que el servicio también es un partner dentro del desarrollo y el crecimiento de esa actividad. Ahora, no pretendemos con esto que ustedes, una vez que entiendan y se manejen dentro de la web del servicio, puedan prescindir de un contador o de un asesor contable, muy por el contrario. Esos son temas específicos, temas técnicos, profesionales, que van a tener que orientarse, van a tener que hacerse asesorar por algún contador o algún asesor contable tributario. Pero también es necesario que ustedes puedan interactuar en un lenguaje común con sus contadores, con sus asesores y puedan de alguna manera navegar dentro de la página del servicio y obtener simples informes, simples resultados o revisar cierta información que posteriormente el contador le va a entregar dentro de sus propuestas, de sus informes y sus declaraciones de importe. Por lo tanto, no vean al Servicio Impuesto Interno como un ente que los va a sancionar o que los puede fiscalizar de manera negativa. Muy por el contrario, hoy día la misión del servicio, si bien su objetivo principal es la fiscalización y analización del pago de impuestos a través de la declaración de los mismos, pero también hoy día está orientada un poco en una educación tributaria y financiera hacia el contribuyente, orientándolo un poco de mejor manera para que ustedes puedan utilizar estos recursos, puedan tener antecedentes necesarios para el desarrollo de su negocio, su actividad y al mismo tiempo puedan consultar cuando existen dudas que o no han sido resueltas por sus contadores o han quedado con una duda después de esta indicación, la puedan finalmente a través del servicio poder explicar. ¿Cuál es el contenido de este taller que está dividido en dos módulos? Uno que se va a dictar hoy día martes 16 y el segundo módulo que se va a dictar el próximo martes. Yo en beneficio de poder tener una mejor presentación y que ustedes puedan ver de manera más clara todas las láminas y las presentaciones que les voy a hacer, yo no lo estoy viendo, no estoy viendo quiénes están hoy día conectados, por lo tanto, si ustedes me hacen una seña con la mano, no los voy a poder ver de esa manera, pero sí les ruego que al momento que deseen hacer una consulta o que quieran parar un momento esta presentación, puedan abrir su micrófono, habilitar su micrófono y me puedan hacer las consultas. Estoy llano a responder todas las consultas, a detenerme en cualquier momento de esta presentación, en cualquier etapa, y la idea un poco es que podamos ir avanzando y vamos todos a la par con el desarrollo de este taller que se va a presentar. Por lo tanto, que les solicito, no tengan ningún temor, ninguna vergüenza en algún minuto indicado de hacerme la pregunta, nos vamos a detener, nos vamos a responder y vamos a retomar el taller, no va a quedar nadie atrás, vamos a ver todos los temas, los tiempos están contemplados para poder revisar y ver los temas de una manera didáctica, de una manera clara y con las explicaciones que sean requeridas. Este taller de hoy día forma parte un poco de una secuela que hemos hecho de varios talleres, hemos hecho varias presentaciones, de manera de partir desde un concepto muy básico para el emprendedor, para el PIB, para la mediana empresa, para aquellos que quieren iniciar un negocio y puedan tener todas estas herramientas que les van a ayudar. Esto partimos nosotros por encargo de la ORNC a servicio a través de su administrador Felipe con un taller por allá por el mes de febrero, marzo, de marzo principalmente y queremos ir de alguna manera desarrollando, ir creciendo en cada uno de estos conocimientos, estos conceptos para un mejor entendimiento de lo que es la parte tributaria contable en la cual están hoy día declarando, están hoy día inscritos los contribuyentes. Inicialmente partimos con un taller de contabilidad para emprendedores, que fue un taller básico en el cual se le fueron indicando cuáles son los conceptos, qué es lo que tiene que tener claro el emprendedor, de qué manera va a tener que interactuar con sus contadores y cuáles son los registros contables básicos que un negocio, una actividad, una sociedad tiene que tener. Eso va a depender también de los regímenes tributarios en los cuales están inscritos las distintas sociedades. Posteriormente vimos un taller de regímenes tributarios donde entramos ya más en detalle de cuáles son los regímenes tributarios que hoy día están vigentes. Vimos el régimen 14D número 3, que es propime general con contabilidad completa. El 14D número 8, que es simplificado, régimen simplificado, que no requiere contabilidad, pero sí tiene alguna falencia respecto a la anterior por cuanto al no tener balance, lo limita mucho para poder acceder a la banca, para poder acceder a fondos compulsables o acceder a otro tipo de beneficios que puedan estar disponibles, ya que al no presentar un balance general o un balance tributario, de alguna forma está limitando su acceso a poder tener una mejor expectativa, una mejor visión de su negocio, de su actividad y del desarrollo del mismo. También vimos los tipos de impuestos, cuáles son los diferentes tipos de impuestos que graban a los contribuyentes, también de acuerdo a su régimen tributario, de acuerdo a su código de actividad económica, de acuerdo al objeto social que declararon al momento de iniciar su actividad y de qué manera estos distintos tipos de impuestos pueden afectar tanto en el ordenamiento como en el funcionamiento de esta actividad. Ese taller tuvimos una alta concurrencia por cuanto había dudas respecto de cuál era el tipo de impuesto que correspondía de acuerdo al régimen en el cual se inscribieron. Recordando además que cuando uno se ha inscrito en un régimen que a lo mejor no es el adecuado para su actividad, tiene un plazo, un periodo de tiempo en el cual el servicio le permite hacer los cambios necesarios y eventualmente si no estuviese dentro de ese plazo, existe una forma de solicitar de manera especial el cambio de régimen a través de una solicitud administrativa que se hace directamente en la web del servicio impuesto interno o en oficinas del mismo. Lo que se hace en la web lo vamos a revisar más adelante una vez que estemos explorando cómo navegar dentro de la web del servicio impuesto interno. Finalmente en la tallera anterior vimos obligaciones tributarias, legales y civiles. Muy relevante también porque al momento de crear una empresa, de crear una sociedad de cualquier tipo, ya sea una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad de responsabilidad individual, una SPA, existen ciertas obligaciones tributarias que debemos cumplir y también existen obligaciones civiles, comerciales y legales que también están relacionadas con la actividad y con el emprendimiento. Vimos en su oportunidad también que hay impuestos y obligaciones de impuestos municipales que debemos cumplir que corresponden principalmente a las patentes comerciales. Vimos además que en el caso de tener trabajadores tenemos que cumplir las normas del código del trabajo, es decir, tener los trabajadores debidamente con sus contratos vigentes, con sus contratos actualizados, tener los descuentos y el pago de sus cotizaciones tradicionales que día son de cargo del trabajador y solamente un aporte de este es de cargo del empleador, por lo tanto es una obligación que tiene que cumplir el empleador que tiene sus cotizaciones pagadas y actualizadas. También vimos en el caso de las empresas o las sociedades que se dedican al rubro de la alimentación o de la venta de productos de alimentación, los requerimientos necesarios para poder tener las solicitudes ambientales o las solicitudes de manejo de alimentos que basan a través de la serenia de salud, lo vimos también en detalle de qué manera esto influye para que nuestro negocio, nuestra actividad se mantenga de manera sana digo yo y tranquila digamos para poder tener su actividad y dedicarse principalmente al desarrollo de la misma y también vimos algunas obligaciones que tienen que ver con aquellos contribuyentes a sociedades que son importadores y en este caso la dirección de aduana es fundamental para que el contribuyente entienda cómo operan los impuestos los que se tienen que pagar a través de la importación de productos el IVA que se paga los plazos los cuales se tienen que declarar cuáles son los montos que entran lo que están dentro de esta ítem en el cual uno tiene que pagar impuestos qué valores quedan exentos de pagar el impuesto de internación y qué valores son los que necesariamente tienen que ser tramitados a través de una agencia de aduana y finalmente hoy día estamos en el taller de servicio de impuestos internos ¿no es cierto? organización funcionamiento y navegación en el mismo por lo tanto el contenido principal del taller de hoy va a estar referido en primer lugar a una breve historia de los impuestos qué es el servicio de impuestos interno entender un poco a qué se dedique cuál es su función cuál es su visión del servicio cuáles son las funciones y atribuciones que tiene el servicio conceptos generales y contribuyentes en el momento que nosotros estamos acercando al servicio de impuestos interno para enrolarnos o sea para hacer un inicio de actividades también tenemos que entender qué tipos de contribuyentes están afectos a estar inscritos dentro de la página del servicio cuál es el concepto general de contribuyentes vamos a ver también el ciclo de vida del contribuyente que es una historia que debemos cumplir dentro de todo este proceso como su nombre bien lo indica el ciclo de vida desde el inicio la solicitud de RUP de una sociedad hasta el término de giro completa todo este ciclo de vida del contribuyente también vamos a ver la presentación de la página web del servicio para familiarizarnos con distintas opciones que están dentro de la página y muchas veces por desconocimiento nosotros no estamos consultando hay algunas funciones dentro de la página del servicio que si van a requerir que a lo mejor la haga un profesional su contador o su asesor contable porque son indicaciones o instrucciones que modifican o actualizan información por lo tanto en ese aspecto tienen que tener mucho cuidado de no ingresar alguna parte de la web del servicio en el cual puedan modificar algunos registros como los registros de compraventa los GPM de los impuestos algún tipo de impuesto a declarar o modificar la propuesta de declaraciones que ya tiene debidamente guardada el contador o el procesor pero si hay otras que son solamente de consulta o son solamente de emisión de informe que si pueden ser necesarias que ustedes conozcan como por ejemplo la que es más común y recurrente dentro de mis contribuyentes y los clientes que nosotros tenemos que es la solicitud de carpeta tributaria este es un documento que forma parte del dossier que hay que presentar ya sea para los bancos o para las instituciones financieras de manera de que puedan evaluar la alternativa de tener crédito o algún tipo de otro para levantar capital o algún otro tipo y finalmente navegación de recursos dentro de la web vamos a ir viendo las principales opciones que permite de qué manera podemos interactuar cómo podemos conseguir algún tipo de información necesaria cómo podemos consultar eso está dentro del contenido de lo que está planteado dentro de este taller insisto dividido en dos módulos hoy día una parte y el próximo martes la segunda parte por favor quedo atento a su consulta no tengan ningún temor reiteran hacer la consulta yo siempre digo cuando parto mis cursos mis talleres que no existe ninguna pregunta que sea tonta la respuesta es la que parecer hacerlo si no es la adecuada por lo tanto siéntase con toda la libertad de hacer las preguntas que necesitan alguna duda al respecto me gustaría que alguien me dé un feedback que me diga que la presentación se está viendo bien que está bien expuesto lo que vamos a desarrollar espero que por favor alguien abra su micrófono y me diga si estamos digamos bien dentro de lo que se está presentando está todo claro muchas gracias ya alguien más que esté que me quiera dar algún feedback para ir de alguna forma interactuando e irnos conociendo también dentro de este taller lo agradecería módulo 1 lo que tenemos contemplado para desarrollar el día de hoy breve historia de los impuestos creación y función del servicio de impuestos internos tipo de contribuyente y vida útil del contribuyente partimos indicando que el servicio de impuestos internos es un ente que está encargado de de canalizar todos los tipos de impuestos que se tienen que pagar a través de los contribuyentes ya sea de primera segunda categoría y alguna condición especial que hay pero también debemos referir un poco al tema que son los impuestos vamos a hacer una historia más que nada para conocimiento general para entender cuál es el origen de los impuestos cuál es la finalidad que estos tienen cómo se originan cómo han ido cambiando durante toda esta historia digamos y de qué forma se han ido perfeccionando para buscar que el contribuyente pueda de mejor manera cumplir con esta obligación y el Estado en este caso pueda también recibir esto y hacer una distribución dentro de de los ítems que ellos estimen poder pagar o poder solventar con estos impuestos ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son pagos obligatorios que el Estado exige a los individuos y a las empresas en virtud de lo establecido en la ley con el fin de financiar parte del gasto del gobierno una parte importante dentro de los gastos del gobierno del presupuesto del Estado son indudablemente que los impuestos con los distintos tipos de impuestos que hoy día están tan vigentes Los ciertos impuestos son los aportes en dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que el Estado disponga de los recursos suficientes con los que financien la afectación de las ciudades públicas Los seres humanos debemos tener necesidades de diversos índoles siempre en aquellas que podemos de forma individual es decir con recursos propios como contar con bienes y servicios tales como se limitan energía eléctrica para nuestra vivienda alimentación vestuario o actividad de recreación y esparcimiento Estas necesidades son cubiertas con el dinero que reciben por nuestro trabajo individual es decir todas aquellas necesidades individuales son cubiertas principalmente por nuestro trabajo individual es decir ya sea un trabajo a través de contrato de trabajo a través de un horario a través de una actividad personal que genere un ingreso pero que sirva para un desarrollo de su actividad personal de su familia de su hogar o de su entorno cercano esto es lo que nosotros llamamos los impuestos de tipo individual estas necesidades son cubiertas con el dinero que reciben por trabajo individual lo que les acabo comentando pero también existen otras necesidades que son colectivo o público y que escapan de nuestro alcance para resolver de forma individual como por ejemplo financiar el servicio alumbrado público a nuestro barrio o proveer a carabineros los medios necesarios para recordar el orden y seguridad pública estos ya son impuestos no es cierto o necesidades que surgen de manera colectiva o pública en la cual nuestra capacidad individual de nuestro trabajo no va a poder ser cubierta para este tipo y ahí vamos entonces a lo que son necesidades colectivas o público para satisfactar estos requerimientos necesariamente el aporte de todos aunando esfuerzos para constituir un fondo común que permita cubrir los costos de los bienes y servicios públicos que es el Estado en consecuencia el responsable de dar satisfacción a esta necesidad a través de los servicios públicos el Estado en la manera que el Estado de estos impuestos de manera colectiva ya no de manera individual entonces será responsable con estos ingresos no es cierto de poder financiar todos estos servicios públicos o de utilidad general el aporte es proporcional a los ingresos de cada persona o institución debiendo pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen a fin de que la carga de los gastos públicos se dure con mayor justicia social esta es una idea que es transversal en todos los gobiernos es un concepto de Estado en el cual se pretende regulando de cierta forma ya sea los impuestos individuales con una tabla el impuesto único que es por tramo de acuerdo a lo que se gana y gradual en la medida en que se va ganando mayor el impuesto a pagar va a ser mayor y en el caso de los impuestos de primera categoría de las sociedades de las empresas o su emprendimiento existen variados impuestos que lo afectan algunos son directos y otros que son indirectos en este caso tenemos el impuesto del IVA puesto el 19% que es igual para todo pero tiene relación con el volumen de venta que hace cada uno está el PPM que es un porcentaje que va desde el 0,125 al 2% este es un impuesto de manera voluntaria que se debe para provisionar finalmente cuando en el mes de abril se paga el impuesto de renta anual y tener una especie de colchón una especie de ahorro con este PPM que se va pagando todos los meses de manera de que no sea tan oneroso el gasto en una sola vez del impuesto final del impuesto a la renta o el impuesto a la utilidad que hasta el año pasado es decir el año tributario 2022 que se pagó en abril estaba del orden del 10% en la nueva reforma que se presentó ya al Congreso y que está en estudio que debiese salir a más tardar el 30 de septiembre primeros días de octubre se plantea volver a un impuesto sobre la utilidad o impuesto de renta del 25 o del 27% eso va a depender un poco de la actividad y del régimen tributario en el cual están inscritos los contribuyentes por lo tanto si hoy día estaba vigente en el 10% y esta propuesta de reforma tributaria se logra aprobar tal como viene estaríamos más que doblando el impuesto que debiesen pagar los contribuyentes el próximo año es decir ya no el 10% sino que estarían pagando el 25% o el 27% como esto es una propuesta tiene que estar revisada hay muchos actores que van a intervenir en esto para ver si se acepta tal como viene o hay alguna modificación al respecto tipo de impuesto en Chile si bien nosotros sabemos que existen impuestos que son de uso individual o impuestos de cargo colectivo que afecta principalmente a la sociedad y a la empresa tenemos que distinguir también cuáles son los tipos de impuestos que hay impuestos indirectos impuestos que se aplica por el uso de la riqueza sobre las personas y por lo tanto indirectamente los impuestos son indirectos sobre las ventas la propiedad el alcohol las importaciones la gasolina etc es decir aquellos impuestos que afectan solamente a la riqueza o a los bienes de las personas tienen la categoría en general que se llaman impuestos indirectos entre los cuales podemos señalar lo siguiente el impuesto a las ventas de servicios el IVA el IVA que es el impuesto que graba a las ventas de un 19% sí un 19% que hoy día está vigente y el impuesto a las compras y servicios que también graba en un 19% este es un impuesto en el fondo en el cual nosotros solamente hacemos como recaudadores y tenemos finalmente que pagarlo al fisco ¿cómo funciona este impuesto del IVA? de las ventas que yo genero afectas a IVA tengo que pagar un 19% de ese impuesto del valor neto de las ventas y de lo que yo compro también cuando lo compro con factura tengo que el derecho a recuperar un 19% de ese impuesto y eso se llama crédito fiscal versus débito fiscal la ecuación la diferencia que existe entre el IVA débito que es lo que yo vendí el 19% de mi venta neta menos el IVA crédito que es el 19% del crédito que yo recibí es el impuesto que finalmente se tiene que pagar cuando este impuesto es positivo es decir lo que yo pagué es mayor que el impuesto de lo que yo compré esto tiene que ser pagado a través del formulario 29 que se presenta de forma mensual y cuyo vencimiento son el día 12 o el día 20 dependiendo si el contribuyente es un contribuyente electrónico que se llama es decir que tiene inscrita la facturación y la coleta electrónica hoy día prácticamente más del 90% de los contribuyentes que tienen inicio de actividades se denominan contribuyentes electrónicos luego están impuestos a los productos suntuarios ustedes han escuchado hablar del impuesto al lujo hay ciertos artículos principalmente tienen que ver con vehículos de alta gama bienes joyas obras de arte que por el valor y por ser productos suntuarios que no son de una necesidad primera no son de un uso general están afectos a un impuesto distinto a un impuesto específico sobre esos productos y ese tiene una tabla y tiene también valores distintos de acuerdo a cuáles son los productos suntuarios los cuales yo estoy declarando para venta también están impuestas las bebidas alcohólicas analcohólicas y productos similares el ILA que se llama generalmente que se graba cuando uno compra o vende productos con alcohol con bebidas alcohólicas similares el impuesto a los tabacos principalmente los cigarrillos el tabaco de manera a granel que se yo y todo lo que tiene que ver con los tabacos el impuesto a los combustibles hoy día muy muy de moda digamos por el tema del alza fuerte que han tenido los combustibles y esa alza principalmente aparte de los factores externos no es cierto y dado que nosotros importamos principalmente la gran parte del combustible que ha consumido en el país está dado también por los problemas internacionales está dado también por el alza del costo de la vida pero también sobre esto hay unos impuestos que son distintos al IVA y que graban al combustible que también van incidiendo en que este valor se mantenga o vaya a crecer en la medida que las condiciones de mercado también lo van obligando a hacer también el impuesto a los actos jurídicos impuestos de timbre de estampilla impuesto al comercio exterior entre otros yo les comentaba para la importación impuesto al valores y otros impuestos que rigen para el tema del comercio exterior por ejemplo el IVA lo que comentaba recién lo cierto consiste en el recargo del 19% del precio final determinado por el proveedor de un bien o servicio el impuesto actúa en cadena es decir está dándose desde el proveedor al comprador quien descuenta el impuesto pagado y acreditado en las facturas de sus compras crédito fiscal y agrega el impuesto recolectado en las ventas débito fiscal el consumidor del bien o servicio es quien soporta por último el impuesto que se ha arrastrado en la cadena desde el productor hasta el consumidor del bien es decir quien es el consumidor del bien nosotros cuando nosotros compramos cualquier tipo de producto ya sea de alimentación de higiene personal de cuidado mobiliario de nuestra casa esto ya viene con un IVA grabado y finalmente nosotros somos en este caso el consumidor final quien está pagando este impuesto dado que yo como consumidor final y persona natural no tengo derecho a acreditar la compra de este producto por lo tanto lo estoy recibiendo como un producto final terminado por lo tanto en esa última parte de la cadena es el consumidor final quien paga este impuesto todo esto está dentro de la categoría de los impuestos indirectos los impuestos directos son impuestos que se aplican directamente el titular de la renta o riqueza que los paga de manera que se puede reconocer quien lo pagó y su monto dentro de los impuestos directos están aquellos contemplados de la ley de la renta como los impuestos las utilidades de las impuestas o los impuestos personales lo que les comentaba en una lámina anterior cuando nosotros hacemos la diferencia entre cuáles son mis ingresos como persona natural y que pueda yo tener para cubrir mis gastos personal y cuáles son aquellos ingresos que yo necesito para cubrir gastos colectivos aquí también existen en estos impuestos directos aquellos que están grabados para las empresas y que los tributan ya por la utilidad o por la contribución que tienen sobre su negocio y sobre su actividad está el impuesto a la renta de primera categoría el impuesto el impuesto perdón a la renta de primera categoría se refiere a la utilidad que generan las empresas es decir la utilidad en regla general existen muchas formas de determinarlo pero en regla en general la utilidad o la base afecta el impuesto de renta es el valor neto de las ventas de los productos menos el costo para fabricar esos productos o servicios y menos los gastos generales o gastos necesarios para producir esa renta la diferencia de eso es lo que se llama la determinación de la renta imponible para primera categoría cuando esto es positivo paga el impuesto que hasta el día de hoy está en el 10% es decir lo que se pagó en abril estaba en el 10% pero que puede sufrir algún cambio con la aprobación o modificación de la propuesta de reforma tributaria y cuando este impuesto es negativo no paga impuesto dado que entrega una pérdida y en ese caso se pone a disposición del asociado de la empresa el PPM como una devolución ese PPM que ha ido incorporando todos los meses que actúa con una provisión para cubrir la renta en este caso al existir una pérdida se pone a distribución del asociado el impuesto único de segunda categoría que nosotros conocemos como las boletas de honorario son aquellos contribuyentes que prestan servicios en la categoría de boletas de honorario segunda categoría y que están grabados por un impuesto que hoy día va en el 12,25% este es un impuesto también que se planteó gradual para poder llegar a un 15% en tres años más según entiendo si bien digo y en este minuto si está en el 12,25% por lo tanto toda aquella persona que ejerce una actividad y la factura o presta el servicio a través de una boleta de honorario tiene que considerar que hay un impuesto del 12,25% del valor que tiene que pagar este impuesto puede ser pagado tanto por el prestador del servicio o la persona que recibe el servicio si es el prestador del servicio es decir la persona que dio la boleta de honorario esta persona tendrá que presentar una declaración mensual un formulario 29 de IVA y en ese formulario declarar y pagar su impuesto que fue retenido por el contrario si dentro de las condiciones comerciales que hizo con la persona a la cual el detector servicio consideró que la empresa es quien va a pagar el impuesto en este caso ese impuesto de segunda categoría va a tener que ser pagado por la empresa a la cual la persona el detector servicio también está el impuesto al rural complementario es el impuesto de acuerdo a los valores a los ingresos que se generan que yo tengo conociendo las pasiones naturales y que en este minuto van desde una tabla que me permite porque esto se actualiza todos los meses todas las rentas mensuales inferiores a 786.340 pesos están exentos de pagar este impuesto y aquellas rentas sobre eso van a ir pagando un impuesto de acuerdo a un tramo que va desde el 0,4% al 40% eso es una tabla que publica todos los meses el servicio de impuestos interno y que guarda relación con el impuesto que afecta directamente a la persona también existen impuestos adicionales que están debidamente indicados y justificados dentro de la ley de renta que también tienen que ser pagados en algunos casos por empresa o en otros casos por personas naturales principalmente por importadores o por algún tipo de sociedad que tenga un régimen de tributación muy específico un ejemplo impuesto al cual complementario desarrollando un poco lo que le decía anteriormente es un impuesto anual que afecta a las personas naturales que obtengan renta o ingresos de distinta naturaleza como honorarios intereses por depósitos ahorros dividendos por la tenencia de acciones retiro utilidades de empresas ingresos por arriendo rentas presuntas originadas por actividad de transporte y la minería entre otros este impuesto al lugar complementario es el que habitualmente cuando nosotros hacemos nuestra declaración de renta anual dentro de la propuesta con la cual cuenta el servicio de impuestos internos nos agrega o nos indica cuáles son los ingresos los impuestos que están afectos durante el año nosotros tenemos que revisar verificar que esta información sea la que nosotros tenemos durante durante el periodo y en el caso de que estemos de acuerdo con este tipo solamente tendríamos que entrar a validar esta declaración de renta y estos impuestos global dado que están por tramos también de acuerdo a los distintos tramos es el porcentaje de impuestos que vamos a pagar hoy día el tramo más alto está en el 40% que tiene que ver con rentas que van del orden de los 18 millones 056 en adelante están grabadas con un 40% de impuestos pero en la propuesta de la reforma tributaria que está hoy día en análisis se va a crear otro tramo y también se eleva el cuarto tramo por lo tanto ahí va a haber un cambio importante respecto de cómo van a declarar este impuesto de acuerdo a los ingresos que se perciben alguna duda al respecto hasta ahora tienen algo que acotar algo que les tenga alguna duda respecto de lo que les estoy comentando de estos impuestos directos yo quise antes de entrar en materia directa a lo que es la navegación dentro de la web de servicios de impuestos internos y dado que me lo solicitaron en el taller anterior un poco hacer un análisis general de con qué me voy a encontrar yo cuando tengo que ir directamente a navegar en la página del servicio porque el glosario y los términos que utiliza el servicio impuesto interno de repente habla de estos términos habla de estos conceptos y si no tenemos claro cuáles son estos conceptos podrían llevarnos alguna confusión o alguna duda insisto el hecho de que ustedes puedan navegar de manera confiable dentro de la web de servicios de impuestos internos tiene que ver también el saber qué tipo de impuestos lo que ustedes van a solicitar o qué tipo de informe lo que ustedes quieren solicitar por eso yo quise hacer una introducción un poco y a solicitud digamos de algunos contribuyentes que me escribieron después de manera de tener también un marco de referencia sobre cuáles son los términos que me voy a encontrar o de qué manera yo me puedo identificar cuando voy a navegar dentro de la página del servicio impuesto bueno otro impuesto distinto a los directos a los indirectos ¿no es cierto? en general escapan a la clasificación planteada anteriormente y no tienen que ver necesariamente con el punto de vista de gasto y ingreso impuesto territorial lo que hoy día conocemos como contribuciones impuesto a la herencia asignación y donaciones válido como dice un hombre cuando hay herencia cuando hay sesiones cuando hay asignación o donaciones impuestos municipales ley de renta municipal que tiene que ver con las patentes ¿no es cierto? comerciales patentes profesionales impuesto a los casinos de juego un impuesto muy específico sobre los juegos de azar ejemplo el impuesto a la herencia asignación y donaciones se aplica sobre el valor de las transmisiones de la propiedad a causa de la muerte de una persona o las transferencias por las razones hechas durante la vida del donado es decir cuando nosotros siempre hablamos de una herencia no voy a entrar en el tema legal porque no es mi profesión pero en general cuando nosotros logramos llevar este tipo de situaciones al plano efectivamente tributario o al plano efectivamente contable encontramos que de repente hay un desconocimiento respecto de cuáles son los impuestos que se aplican sobre las herencias y muchas veces una persona que pueda recibir una herencia entiende que el solo hecho es recibir el bien o el objeto que se está dando en herencia pero sobre eso también hay que pagar cierto impuesto y también tiene una carga tributaria sobre la cual la persona tiene que hacerse cargo por eso es relevante que cuando asistan esta herencia o donaciones por favor se hagan asesorar ya sea por un abogado o por un asesor tributario de manera de que pueda de mejor manera entender en qué consiste eso y tener también una carga tributaria adecuada a la operación que se está haciendo lo mismo sucede con las donaciones si bien existen donaciones que están autorizadas como gasto por el servicio impuesto a interno ellas tienen que cumplir ciertos requisitos ciertos ciertas formalidades para que puedan ser atendidas como tal breve historia de los impuestos vamos a ir aprendiendo un poco lo que les decía en un inicio entender también qué son los impuestos y de dónde se originan de dónde vienen los impuestos esto también nos va a de alguna forma indicar cómo los pueblos a través del tiempo a través de la historia a través de su desarrollo han tenido que modificar mejorar o desarrollar de mejor manera todo lo que es el tema de tener centralizado y tener debidamente controlado y de poder de forma clara aplicar el concepto de impuesto a la gente vamos a ver en esta pequeña descripción histórica que al principio no existía mucha claridad y no era proporcional de la forma como se cobraban los impuestos pero la medida que las civilizaciones se fueron mejorando fueron agrupándose para trabajar mejor fueron actuando en grupos para poder tener un mejor entendimiento se fueron perfeccionando toda la civilización antigua intentaban satisfacer a su exigente dios de edad con patáticos impuestos está referenciado en historia está referenciado en escrito o se puede ser llevado al cine tal vez con cierta expectación también para que sea más atractiva de ver pero desde el principio la civilización de alguna manera tenían que entregar tributos que muchas veces eran de manera drástica de manera violenta pero que con el tiempo se fueron de alguna forma modificando perfeccionando existiendo diversas formas y métodos por los cuales se debían entregar bien esos servicios a cambio de tener el favor y el amparo de su gobernante o dios ¿por qué existía esto? en el concepto de los pueblos antiguos eran los dioses quienes manejaban todo el devenir de la humanidad todo el devenir del hombre ya sea a nivel de las cosechas de la alimentación a nivel de la caza de animales en los periodos objetivos o a través de protegerlos de ciertos invasores que habían durante los largos periodos de guerra y de posesión que hubieron en algún momento por lo tanto una manera de tener el favor de su gobernante y el amparo era a través de entregar bienes o servicios que finalmente se consideraban como impuestos ya en el Génesis José combinaba al pueblo israel a dar la quinta parte de todos sus frutos al faraón esto está referenciado y en más de alguna ocasión lo hemos visto o lo hemos leído en el antiguo Egipto una de las civilizaciones que pudo desarrollar de mejor manera todo su orden interno fue el antiguo Egipto dado que tenían muchas muchas personas que teniendo un conocimiento podían desarrollar y podían asesorar a los a los a los faraones en este caso y también tener un poder sobre la gente sobre los súbitos a los quienes le exigían un cierto tipo de impuestos los registros describen los viajes bienales que hacía el faraón por su territorio para recolectar impuestos muchas veces hemos visto en alguna película o en alguna bibliografía ¿no es cierto? que los faraones en las distintas épocas que gobernaban ellos hacían una salida dentro de su ciudad principal o de su fortaleza y al recorrer los territorios iban recolectando impuestos estos impuestos muchas veces no eran en valores monetarios porque tal vez no existía una moneda de cambio pero si existían bienes existían animales existían propiedades existían terrenos en los cuales ellos se cobraban en esta parte de recolectar sus impuestos en la antigua Grecia una organización ya un poco más compleja un poco más delegada a otro tipo de personas desarrolló un sistema de tributación de cierta sofisticación ¿por qué? porque los griegos estudiosos de todo tanto en ámbito de la medicina en ámbito de la filosofía o en ámbito de la guerra desarrollaron muchas actividades que fueron benéficas para poder subsistir sobre todo a los ataques extranjeros y al periodo en que ellos gobernaron que ellos tuvieron por ejemplo durante la antigua Grecia hubo un impuesto denominado espora que pagaban los más acaudalados para costear los gastos de la guerra es decir ellos recurrían a las personas que tenían una mayor fortuna a los cuales le cobraban un impuesto pero esos impuestos iban directamente a costear los gastos de la guerra dado que este pueblo estuvo constante en guerras digamos con sus vecinos y con otros invasores por lo tanto el gasto en la guerra era un gasto muy relevante e importante el imperio romano los primeros impuestos que se cobraron fueron derechos aduaneros denominados puertorios el tesoro público se llamaba aerarium de ahí proviene nuestro aerario el cual se acumulaba a partir de la recaudación del puerto el imperio romano también fue un imperio que negoció mucho a través de los puertos ¿no es cierto? a través del traslado fluvial a través del mar digamos para sus productos por lo tanto fue un impuesto muy específico y que se acumulaba a partir de la recaudación de estos impuestos es decir todos estos que se iban incrementando estos impuestos servían para solventar los gastos propios del imperio en este caso el imperio romano la edad media la edad media principalmente una edad una época de muchos intelectuales de muchos artistas de mucha gente inventiva digamos en hacer cosas también desarrolló alguna actividad importante alguna forma importante de poder ocupar y poder pagar impuestos lo mayor de los impuestos desaparecieron y fueron sustituidos por contribuciones en trabajo y especies en este tiempo digamos dado que había mayor intelectualidad entre las personas había mayor desarrollo de la cultura de las artes estas contribuciones fueron en trabajo y en especies es decir para un señor de esta época era tal vez más relevante tener el trabajo de las personas para su beneficio personal o especies que tener un tributo monetario perduraron los de tránsito de pasajeros mercancías ferias y mercados es decir al haber un tránsito permanente de pasajeros para poder ingresar a ciertos sectores tenían que pagar algún tributo también las mercancías que se transaban las ferias que se desarrollaban y los mercados el tributo incaico más cercano a nuestro tiempo y en nuestro continente no es cierto durante el imperio inca el tributo incaico consistió en la entrega de trabajo para hacer producir las tierras del inca y las del sol las tierras religiosas que fueron muy relevantes durante el imperio incaico para cuidar el ganado y los pastos en obras públicas construyendo puentes y carretera palacios o edificios públicos estos trabajos solamente los realizaban varones de 18 a 50 años se le llamaba mita es decir aquí ya estamos con una estructura un poquito ya más idealizada en función de que se estaban asignando estos tributos estos impuestos que se estaban pagando a un bien ya más definido y más de bien común en algún momento vimos que era para financiar actos de guerra o situaciones de guerra que enfrentaban los antiguos imperios pero aquí el imperio incaico ya se destacó al recibir este tipo de de tributo ¿no es cierto? en hacer obras públicas construyendo puentes construyendo carreteras palacios edificios incluso algunas que perduran hasta el día de hoy ruinas que son muy importantes en el alto Perú ¿no es cierto? y que principalmente estaban dadas por trabajo trabajo que realizaban personas que estaban en edad de poder trabajar ¿no es cierto? y era una mita la mita se llamaba el impuesto que se pagaba a sus gobernantes por el trabajo para poder edificar o para constituir o desarrollar como vemos en el transcurso de toda la historia de la humanidad los impuestos han ido cambiando significativamente en el fondo de cómo se entregaban de cómo se valoraban estos impuestos en qué correspondían y finalmente el uso que sobre ellos se les daba que inicialmente era para un solo señor o antiguamente se entendía que eran para los dioses que favorecían a los pueblos después se fueron centrando en imperio en gobernantes finalmente se fue dando una estructura una estructura social que permitía que estos imperios o estos gobiernos pudiesen ese tipo de impuestos ya sea monetario o del trabajo o de especies se distribuyera entre la población entre la comunidad de servicios que fueran de uso más común eso ha sido más que nada una descripción histórica para entender un poco los impuestos cómo se han venido desarrollando y de qué manera se están llegando al día de hoy una una indicación un barniz digamos de cultura general siempre es buena tenerla porque además nos permite entender el origen de los impuestos económicos orígenes e historia del servicio de impuestos interno ahora vamos a entrar en lo que son los impuestos netamente o la organización el ente que está regulando aquí en Chile el tema de los impuestos origen e historia del servicio de impuestos interno la sigla es S.I. Hito relevante del servicio de impuestos en Chile alguna duda algo que esté quedando atrás para poder irlo irlo resendando o vamos avanzando bien de esta manera les recuerdo que este taller desde el día de hoy el módulo de hoy lo tenemos dividido en dos en tres horas digamos pero en dos secciones y vamos a tener un break estimo yo a las 11.30 11.35 en la medida que logremos avanzar para poder responder nuestros teléfonos responder las llamadas los mensajes poder tomarnos un café un break pequeño unos 10-15 minutos y después retomamos la segunda parte de lo que tenemos considerado como un taller para hoy bueno hito relevante del servicio impuesto en Chile me gustaría que si alguien está con el micrófono abierto me comente algo me haga ver cuál es su visión que tiene hoy día del servicio impuesto interno de qué manera ven ustedes la labor que cumple el servicio impuesto interno para que estemos conversando y estemos compartiendo esta información por favor si alguien me puede hacer un comentario se lo agradecería bueno lo que hoy día conocemos como el servicio impuesto interno la verdad que es consecuencia de algunas instituciones u organismos o secciones que se fueron formando dentro de la vida dentro de la administración de la nación por lo tanto esto al principio surgió como una necesidad de administrar ciertos impuestos pero no estaba estandarizado o no estaba definido de una forma de poder tratarlo por lo tanto creí necesario hacer esto pequeño alcance de loito relevante del servicio en Chile a partir de lo que podríamos decir el origen de esto en el año 1902 es la primera bibliografía o referencia que encontramos nosotros de lo que hoy día podemos definir como servicio de impuesto interno el 18 de enero de 1902 durante el gobierno del presidente Germán Risco establece el impuesto a la producción de alcoholes y promulga la ley 1515 fíjense el número de esa ley hoy día estamos sobre los 30 mil y algo que crea la administración de los impuestos sobre alcoholes en esta acción se da inicio a lo que años más tarde se transformaría en el servicio de impuesto interno en esta época solamente se estimó grabar con un impuesto a los alcoholes ¿por qué a los alcoholes? porque como ya estaba en los albores del nacimiento del país ya estaba había una sociedad que estaba un poco más organizada había sociedades que ya estaban actuando en grupo había un alto consumo de alcohol y sobre todo producción que era artesanal y en alguna forma ilegal de alcoholes por lo tanto el gobierno del presidente Germán Riesco estableció necesario dentro de esta ley a lo menos fijar un impuesto para producción de alcoholes y de esta forma tratar de regular la producción clandestina de alcoholes con los riesgos que también significaba y el aumento y el incremento de las acciones violentas que pudiesen producir esto o de algún otro tipo de acción que pudiese afectar a la salud de las personas por lo tanto el primer inicio de lo que hoy día podríamos llamar de servicio impuesto interno se remonta al año 1902 luego en el año 1912 se graban ya teníamos solamente el alcohol ¿no es cierto? la producción del alcohol se graban el tabaco y las barajas y le suceden otros trámites timbres estampillas papel sellada ensala hipódromos circo y teatro es decir ya estamos en este marco de poder grabar con algún tipo de impuesto estamos en este marco agregando otro tipo de actividades otro tipo de bienes otro tipo de producción de servicios para grabarlos con impuestos el tabaco importante porque también Chile en algún minuto fue productor de tabaco o llegaba a través de las importaciones que se hacían en barco y las barajas que eran los juegos de azar que también en ese momento la sociedad dado que estaba en alguna medida desarrollándose un poco más tenía también ciertas libertades para este tipo de actividades por lo tanto había que de alguna forma grabarla en este impuesto y de esa manera el pisco poder recaudar algo por toda esta actividad se hizo también el impuesto a los timbres de estampilla el papel sellado hasta hace no muchos años atrás tal vez unos 30 o 40 años atrás todavía existía el papel sellado que era el único que estaba autorizado para hacer algún tipo de escritura de constitución de escritura o de algún tipo de instrumento legal y se exigía durante ese papel sellado por lo tanto se grababa ese impuesto también el impuesto a la entrada a los hipódromos circunitarios es decir la recreación que ya estaba efectuando la sociedad en esos años ya se le estaba grabando con algún tipo de impuesto distintas leyes van entregando a la administración de alcohol en la aplicación y fiscalización de todos estos tributos es así como en 1912 se transforma en la dirección general de impuesto anteriormente como solamente grababa a la producción de alcohol esto tenía el nombre de la administración de alcohol pero luego al incorporar estos impuestos sobre los bienes y servicios que le estoy indicando ya transforma su nombre y se llama la dirección general de impuesto que es como la primera referencia que tenemos de lo que hoy día estamos hablando del servicio de impuestos internos el año 1916 no sé decir perfecto cuatro años más tarde la ley se completa el nombre a la dirección general de impuestos agregando la denominación interna esa misma ley establece la contribución de haberes que grava la propiedad territorial edificada o no los bienes móviles los valores inmobiliarios y se encarga también de su aplicación es decir lo que partimos solamente con alcohol es que luego agregamos no cierto tabaco agregamos juegos de baraja agregamos actividades recreativas y ahora estamos incluyendo una mayor cantidad de actividades o en este caso de impuestos para ir conformando una base de la recolección de impuestos y en este caso no cierto se grabó a las propiedades territoriales es decir impuestos sobre la propiedad territorial sobre la edificación sobre los sitios sobre lo que no esté aún edificado y también bienes muebles y los valores mobiliarios también se encargan en su aplicación finalmente ya avanzando en esto se mantuvieron todos estos impuestos vigentes hasta el año 1969 en el cual un decreto con fuerza de ley establece el RUT rol único tributario sistema de desintegrazo único para todos los contribuyentes del país su confección mantención y permanencia de corrección se encomienda a la dirección nacional de servicios ante las personas declaraban de manera individual pero no existía un tipo de registro que se pudiese llevar para saber qué personas estaban declarando cuáles les correspondía y de qué forma se podían presentar o solicitar pagar este tipo de tributo de impuesto por lo tanto al establecer el RUT que era un documento único un rol único tributario ¿no es cierto? ya se pudo establecer quiénes van a pagar impuestos se pudo llevar un historial de quiénes están respecto a estos impuestos y ese RUT se mantiene hasta el día de hoy en algún minuto yo recuerdo que se habló también de un documento que se llamaba RUT que era el RUT único nacional que era o más bien estaba vigente para personas naturales que no fuesen empresas porque el RUT se entendía que estaba solamente para aquellas empresas o que declaraban en primera categoría pero finalmente el RUT nunca tuvo una mayor aceptación nunca pudo surgir como tal por lo tanto se dejó establecido que el RUT era establecido para personas o contribuyentes de primera o incluso de segunda categoría bajo ciertas condiciones y la cédula de identidad para aquellas personas naturales que no son contribuyentes finales o contribuyentes tributarios en el año 1972 por decreto del Ministerio de Hacienda se organiza la Dirección General de Impuestos Internos y se le da una determinada estructura a través de su primer reglamento orgánico el Servicio de Impuestos Internos reforma su estructura y acorta su nombre a Servicio de Impuestos Internos el Servicio de Impuestos Internos depende del Ministerio de Hacienda y ya en el año 1972 es cuando ya queda estructurado como lo conocemos al día de hoy con una cierta estructura orgánica con cierto organigrama con ciertas funciones con ciertas determinaciones y ya va englobando una serie de normativas que afectan para este propósito en el año 2001 se promulgó la ley 19.738 para combatir la evasión tributaria que modificó diversas leyes entre las cuales destacan el código tributario la ley sobre impuesto a la renta impuesto a los ventos y servicios ordenanza de aduanas la ley orgánica del servicio de aduanas y de tesorería finalmente en el año 2014 el 29 de septiembre fue publicada la ley 20.780 sobre la reforma tributaria como idea central esta ley persigue que todos aportan justas medidas de financiar los gastos necesarios que permitan un desarrollo sostenible de nuestro país es decir ya ahora estamos entrando en lo que es la actualidad en lo que está vigente con alguna reforma algunas modificaciones que se han hecho pero ya como una estructura general y con un instrumento que fue dado por la reforma tributaria por lo tanto bajo esta ley ya están edificados cuáles son los impuestos que se deben pagar como están grabados los impuestos de las personas a las empresas y también las sanciones que se aplican en el caso del incumplimiento todo esto con el fin de tener un ingreso sostenido en el tiempo para el desarrollo ¿no es cierto? del país el año 2015 la reforma tributaria que implementa la obligación de impuestos de renta creación de nuevos mecanismos incentivos de la inversión el ahorro impuestos relacionados y finalmente también algunas cosas que afectan al medio ambiente entre otras el año 2021 es decir el año pasado la inversión tributaria establece un sistema de tributación que recaudará más recursos de parte de quienes más tienen que fomenta la inversión y el emprendimiento un poco lo que les decía al principio estos impuestos que son en función de los ingresos que tienen o de las utilidades que dan las empresas es lo que lleva entonces a hacer que este sea un trato más justo digamos en materia de contribuciones y en materia de entregar también aportes para que el Estado pueda de mejor manera poder financiar ¿Qué es el servicio impuesto interno? Ahora vamos a entrar ya en materia del servicio impuesto interno en sí y vamos a ir a ver también cuáles son las atribuciones cuáles son las funciones que tiene el servicio de manera de que cuando nosotros estemos navegando dentro de la web del mismo estemos con el conocimiento de qué es lo que se nos pide y qué es lo que nosotros también podemos recibir o podemos esperar del servicio importante ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta que haya quedado atrás para seguir avanzando? Todo bien gracias ¿Cuál es tu nombre? Javiera Javiera Bueno, yo como no estoy viendo no sé entiendo que por el hecho de que hoy día también estamos de vuelta de un festivo algunas personas que estaban inscritas teníamos una buena inscripción de personas pero probablemente por el hecho de que están recién de vuelta de un fin de semana largo a lo mejor dejaron algunas tareas pendientes que tuvieron que hacer hoy día en la mañana no sé a mí a mí por ejemplo me llegó el link como 15 minutos tarde seguramente a gente también le llegó tarde por lo tanto dijeron ya no me va a llegar todo sí, ahí tuvimos un problema con el administrador con Felipe porque yo siempre me conecto como unos 20 minutos antes para hacer la prueba de esto y me comentó Felipe que no no le estaban llegando los links entonces claro él empezó a enviarlo a enviarlo después de de las 10 pero ya algunas personas seguramente como no vieron el link pensaron que el curso no se iba a dar sí, yo creo que fue eso sí pero bueno esperemos que para la próxima se pueda corregir esto digamos y podamos tener mayor cantidad interesada pero mira esto esta presentación este taller que vamos a dar entre las dos clases al final del segundo clase el próximo martes todas aquellas personas que se inscribieron y que por algún motivo no pudieron asistir el administrador me envía mi correo electrónico y yo les voy a enviar este material ¿ya? el mismo material se lo voy a enviar lo que sí a lo mejor no lo no va a poder hacer es cuando yo esté navegando más adelante en el otro módulo esté navegando dentro de la web de servicio porque ahí lo vamos a hacer en línea o sea en ese minuto y voy a insistir con el administrador con Felipe que por favor para la próxima o el próximo martes trate de contactar antes a las personas porque eso como es in situ en el momento aunque yo le mande la PPT eso no va a ir ahí entonces es relevante que en ese minuto cuando entremos a navegar dentro del servicio puedan estar ojalá la mayor cantidad de personas para que ellos también me hagan ver cuáles son las dificultades o las necesidades que tienen ¿cierto? dentro de de lo que quieres navegar en el servicio ¿tú Javier ya tienes alguna actividad algún negocio ya establecido? o sea pero trabajo con mi root ah ya ya perfecto pero lo que pasa es que actualmente hay un contador de la empresa mi marido que el que me hace tengo dos facturas al mes es un emprendimiento chiquitito ya el resto no sé pero me gustaría también a mí aprender me interesa más la parte práctica de este curso obviamente que estoy acá escuchando todo interesante pero claro me interesa yo aprender a hacer mis propias facturas también son lo que te digo dos tres al mes entonces es algo que puedo hacer yo y también me gustaría saber cómo funciona y todo es una tontera no saberlo ya claro no no si tienes mucha razón en eso por lo mismo bueno inicialmente cuando me dieron el temario para hacer este taller yo había también sugerido partir primero directamente con la aplicación dentro de la web de servicios pero me llegaron como tres o cuatro observaciones que esta gente no sabía también cómo se originaba los impuestos o no habían venido a los talleres anteriores entonces querían un poco poder retomarnos cierto de manera general y rápida algunas cosas que eran necesarias para poder después estar dentro de la navegación pero vamos a tener un taller completo vamos a tener tres horas completas para navegar dentro de la web yo les pensaba después mandar una solicitud al final de este taller que me hagan ver cuando lleguemos a esa parte qué es lo que quieren ver en específico en particular porque como no todos los contribuyentes tienen la misma el mismo tipo de régimen tributario no todos van a poder ingresar al mismo tiempo por lo tanto o no van a requerir de la misma información pero sí es necesario que también conozcan un poco porque existe de repente un concepto un poco erróneo qué es lo que podemos esperar o qué es lo que nos sirve de sacar del servicio impuesto interno después nos tomamos el café porque podemos avanzar un poco más todavía tenemos para avanzar un poco más gracias la función del servicio no es cierto es una institución fiscalizadora del estado su función es aplicar y fiscalizar todos los impuestos internos actualmente establecidos que se establecieron fiscales de otro carácter y que tengan interés de cico y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley o una autoridad o cero aquí yo me quise detener porque a veces muchos contribuyentes me dicen oye que impuestos internos me está cobrando una multa de esto o tengo que pagar un impuesto a través de impuestos internos la verdad que impuestos internos no es el recaudador de las multas los impuestos impuestos internos excelentes que fiscaliza y aplica los impuestos o los grabables que hay que pagar ¿cuál es el organismo que recauda en la tesorería general de la república? ahora ¿qué es lo que hace el servicio cuando uno presenta las declaraciones de impuestos ya sea de renta o impuestos de IVA mensual él tiene un link en el cual hace como recaudador pero en el fondo la necesidad que recaude este tipo es la tesorería general de la república por lo tanto ahí tenemos que un poco cambiar ese concepto de pensar que es impuesto interno a quien tenemos que pagarle no impuesto interno es quien fiscaliza y informa los tributos los impuestos que hay que pagar pero el pago se hace directamente a la tesorería al servicio le corresponde interpretar administrativamente a la exclusión tributaria fijar normas impartir instrucciones y dictar órdenes a fin de asegurar su aplicación de fiscalización lo que le indicaba en una revisión en una determinación en una base afecta el servicio de acuerdo a las disposiciones tributarias ¿no es cierto? informa lo que debemos pagar o dictar digamos y es en ese momento cuando nosotros tenemos que ir a pagar nuestros tributos nuestros impuestos también le corresponde vigilar el cumplimiento de las leyes tributarias conocer y fallar como tribunal de primera instancia los reclamos que presenten los contribuyentes y asumir la defensa del fisco ante los tribunales de justicia en los juicios sobre aplicación y distribución de leyes tributarias cuando nosotros hemos sido informados ¿no es cierto? de algún alguna demanda o algún fallo tributario que está en los tribunales tributarios es el servicio ¿no es cierto? a quien le corresponde dictar sobre estos fallos tributarios y luego la determinación de esto pasa a la tesorería quien va a fijar dependiendo de la cuantía o de los montos o de la situación cuáles son los impuestos o cuáles van a ser las multas o finalmente las acciones que va a ser sobre los contribuyentes lo pongo en el caso de un contribuyente que trae un juicio de muchos años y que no lo ha resuelto y finalmente el tribunal tributario determinó que existía una falta en eso la tesorería podría eventualmente aparte de que el servicio lo va a bloquear como contribuyente la tesorería podría eventualmente embargarle en la cuenta corriente o fijar multas que son bastante onerosas crear conciencia tributaria de los contribuyentes informando sobre el destino de los impuestos y las sanciones que se expone por no cumplimiento de los deberes la misión del servicio se definía de la siguiente manera de forma simple para entender cuál es la misión que tiene el servicio es el responsable de aplicar y administrar el sistema de impuestos internos de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las discusiones tributarias y facilitar dicho cumplimiento en forma simple de todo lo que hemos dicho se resume más o menos en la visión que tiene el servicio busca generar y propiciar conocimientos sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales saber quién contribuye por qué es necesario cuándo y cómo se declaran los impuestos los tiempos y las formas para hacerlo es decir situar al futuro profesional en cada paso del proceso fiscal que inicia el servicio impuesto interno aquí también hay una labor educativa que muchas veces uno desconoce del servicio pero que también forma parte de lo que son sus políticas el objetivo es generar la reflexión sobre la responsabilidad del ciudadano orientar la formación del profesional con un enfoque que integre los convencimientos técnicos operativos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias como sea aquellos elementos éticos que permitan tomar una decisión acertada en cada momento que se vincule con el servicio impuesto interno en general dependencia de la organización pública aquí también hay un mensaje para nosotros los contadores o los asesores tributarios que habla de la ética que uno tiene que tener en el en en todas lo que son las operaciones tributarias que rigen para un contribuyente muy importante también tener claro que el asesor tributario el contador debe por un lado favorecer el desarrollo de la gestión comercial del contribuyente pero al resguardo de lo que es la ley y la ética que tenemos por derecho que cumplir principios valores excelencia fomento la calidad innovación creatividad eficiencia en todas las funciones del servicio probidad integridad honestidad transparencia en su manera de trabajar en todos los niveles de organización compromiso equipo humano con sentido de pertenencia y acepto el objetivo institucional de búsqueda constante de mejoras prácticas en atención a contribuyente competencias técnicas elaboración y trabajo en equipo respeto trabajo en un ámbito de tolerancia y trato digno hacia los contribuyentes y al interior de la organización equidad y imparcialidad en su forma de actuar con fuerte apego a la legalidad esos son los principios generales con los cuales actúa el servicio propósito esquematización de la organización de la administración pública y componente de administración pública reconocimiento de la importancia de los impuestos en la economía del país empleo e integración de principales tipos de impuestos es decir tenemos nosotros que saber cuál es el uso que se le da a los impuestos y cuál es la forma como tenemos que declarar y pagar y integración de la etapa del ciclo de vida del contribuyente muy importante muy relevante porque muchas veces nosotros nos fijamos en la situación actual que tiene el contribuyente pero no entendemos el entorno general del ciclo de vida lo vamos a ver en una mina más adelante como asumimos procesos tributarios que se deben realizar en cada una de ellas definición y ejercicio de los derechos y obligaciones que derivan de la relación del contribuyente con la administración tributaria durante el ciclo de vida incorporación durante su práctica profesional un esquema de valores basados en la educación fiscal eso es lo que yo les comentaba que el servicio hoy día más que tratar de sancionar también está presente en tener una educación una educación no es cierto tributaria para poder actuar digamos y para poder informar al contribuyente cultura fiscal no será fácil especialmente cuando acepta que el contribuyente solo conocimiento tiene los ciudadanos sobre sus responsabilidades importancia es fortalecer la confianza una cultura fiscal a fin de constituir un vínculo positivo entre la ciudadanía de pagar los impuestos y quien administra y ofrecer a los contribuyentes información en materia fiscal bajo el esquema de resolución estructurada es decir entregar la información para el buen uso de todo lo que es la parte de tributación de parte de impuestos y leyes que están hoy día vigentes órgan y grama el servicio de impuestos internos está compuesto por una dirección nacional con sede en Santiago no es cierto y distintas direcciones regionales en las capitales hasta pequeñas unidades dos o tres funcionarios en lugares con números de contribuyentes como Chile Chico por venir con muy poco solamente hay una oficina menor a su vez está conformada por subdirecciones de estudio informática fiscalización jurídica normativa administración recursos humanos evaluación y control cada subdirección está a cargo de sus directores que actúan como delegados de directores de evaluación y desarrollo de los programas de trabajo dentro de sus respectivas áreas en los cuales los asesoran para el buen ordenamiento de la gestión misma finalmente organigrama aquí hay un cambio en el director nacional que esto yo lo había preparado el mes pasado pero precisamente a fines de el mes de julio hubo un cambio en el director nacional Fernando Barrasa ese cambio fue hecho digamos de otro director nacional voy a a tomar digamos la estructura que tenía el resto de las subdirecciones no ha cambiado solamente el director nacional dado que este es un cargo de confianza del presidente existe un jefe de gabinete no es cierto existe una oficina de gestión normativa y bajo ello están las direcciones regionales en todas las regiones presentes dirección de grandes contribuyentes que tiene que ver precisamente con los contribuyentes de cierto volumen hacia arriba que tienen un segmento una dirección especial de tratamiento y las subdirecciones nacionales que en este momento son 11 direcciones subnacionales eso es más o menos la estructura general de la organigrama solamente que cambió el director el mes pasado por el nombramiento del actual presidente de la república ahora vamos a ir directamente aquí tenemos gestionar en la web de impuesto a internet ¿te parece Javiera y las otras personas que tengan que hacer un break de unos 15 minutos para atender la llamada tomando un café y volver? sí, gracias ya vamos a tomando un break y vamos a volver en unos minutitos que le hagan y vamos a volver a ver y vamos a volver y vamos a volver Gracias. 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 Ya estamos de vuelta ya. Tuvimos tiempo para tomarnos un cafecito para poder... Me deje ver si tengo activo el micrófono... Un minutito... Sí, está todo ok, gracias. Ya, bueno, si alguien se atrasó con el café o está muy caliente todavía, vamos a ir un poquitito incorporando. Pero ahora vamos a tomar la segunda parte del módulo de hoy día, en función de lo que logremos avanzar y todo, estamos considerando hasta la una, y el próximo martes vamos a retomar lo que quede, lo que sí me gustaría, voy a de repente hacer un ejercicio práctico, voy a tomar un RUT, que en este caso va a ser el RUT mío, para que veamos en forma práctica, digamos, cómo vamos a poder revisar cierta información o interactuar en lo que necesitamos revisar. Denme un minutito, voy a agrandar la pantalla. Ahí se, ahí agrandé la pantalla para poder tener una mejor edición. Bueno, habíamos quedado cómo gestionar, cómo podemos gestionar en la web del servicio de impuestos internos. Con todo lo que repasamos anteriormente, ya tenemos claro qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, qué son los impuestos, cómo vamos a reflejar este tipo de impuestos, y ahora vamos a ir directamente a meternos dentro de la web del servicio, vamos a ver unos conceptos primero, y después vamos a ir directamente a interactuar en cada una de las pantallas o de los menús que tiene el servicio de impuestos internos. En el servicio de impuestos internos, la web principalmente se divide en tres secciones. Uno que son las secciones de identificación del contribuyente, que la vamos a revisar, no sé cómo, porque la vamos a revisar, donde se indican cada una de las actividades con las cuales el contribuyente inició su enrolamiento dentro del servicio. Es decir, vamos a tener en esto cuándo se hizo el inicio de actividades, cuál es el capital que se declaró, quiénes son los socios, si participan en otras sociedades, cuál es el régimen tributario, si tiene documento autorizado, o si tiene algún tipo de anotaciones, observaciones vigentes. Después, el segundo segmento dentro de la página web, son los servicios online disponibles. Esto es el que se hace con mayor recurrencia y es sobre el que vamos a hacer un hincapié de manera más fuerte, vamos a dedicarle más tiempo a esto y vamos a ir, ojalá en lo posible tengamos el tiempo para revisar cada una de las opciones que aparecen disponibles dentro de los servicios online. ¿Cuáles son los más relevantes de estos servicios online? Los vamos a ver en detalle. Y tercero, que es la última parte, digamos, de lo que contempla la navegación dentro de la web de servicios internos, que tiene que ver con las solicitudes o requerimientos que podemos hacer al servicio. Por un lado, tenemos los datos de identificación del contribuyente, por otro lado, los servicios online disponibles, que estamos acá, y por otro lado, los requerimientos o solicitudes que podemos hacer al servicio. Lo que, principalmente, una vez que uno ha ingresado, ¿no es cierto?, a la web de servicios de impuestos internos que se ha autentificado, es decir, ha puesto su root y ha puesto su clave del servicio, se nos van a desplegar la página principal del servicio de impuestos internos, y ahí dentro de los servicios online vamos a tener estos servicios disponibles. Les quiero un poco explicar en qué consisten, y luego vamos a ir viendo uno a uno estos que no alcanzamos todo el día. Continuamos la otra semana porque tenemos también otro material de apoyo y unos ejercicios prácticos para desarrollar. La clave tributaria es el código el cual nos va a permitir a nosotros poder interactuar en la página del servicio de impuestos internos. ¿Cómo se obtiene la clave tributaria? Una vez que la empresa ya está enrolada, es decir, ya está inscrita en el servicio de impuestos internos, tiene que, a través del representante legal, cuando son empresas de primera categoría, es decir, con un root, que son de sociedades, distintos tipos de sociedades que vimos, como todavía no puede interactuar como sociedad, tiene que hacerlo a través de su representante legal o de la persona a quien se le haya dado un poder para representarlo ante el servicio de impuestos internos. ¿Cómo se entrega este poder? En el caso de que no actúe el representante, una vez que se constituyó la sociedad, ya sea a través de una escritura pública, con abogado y con notaría, en la misma notaría se redacta un documento que es un poder notarial para poder representar a la sociedad dentro del servicio de impuestos internos. ¿Quién la puede representar? Uno o cualquiera de los socios en función de cómo esté hecha la constitución de la sociedad o algún asesor contador o asesor tributario. Se le entregan este poder, este poder hay que subirlo a la página del servicio de impuestos internos para que el servicio reconozca que esta persona está habilitada para poder actuar por cuenta de la sociedad y pueda en este caso hacer lo que es lo primero que sería generar una clave tributaria. En el caso de hacerlo el contribuyente, ingresa primeramente con su root, se autentifica el root personal y luego le pregunta a qué empresa va a representar y en ese momento coloca el root de la empresa que está recién creada y ahí se le va a asignar una clave que va a ser provisoria. Esta clave provisoria va a tener una duración de 24 horas para que la pueda cambiar, la clave provisoria es bastante genérica y después uno la puede cambiar por una clave que tenga cierta estructura o ciertos márgenes de seguridad, es decir, no sea por ejemplo una fecha de nacimiento, un número de carne, algo muy fácil de adivinar, se coloca una clave que impunta cierto requisito de seguridad. Del mismo modo, si esta persona a su vez representa a otras sociedades tendrá que autentificarse como representante electrónico, es decir, yo genero una clave tributaria para mi empresa y a su vez me autentifico para yo poder representar a alguna otra sociedad. Con lo tanto, con esta misma clave voy a poder representar a mi empresa, a mi sociedad y a su vez a las empresas en las cuales yo esté habilitado. No es necesario, si nosotros tenemos esta representación electrónica, que por cada empresa que represento tengo que tener una clave digital, y por ahí es la relevancia de que esta clave sea a lo mejor fácil de reconocer, pero que no tenga una relación lógica con la misma actividad o la persona natural. Luego tenemos el RUT e inicio de actividades. ¿En qué momento nosotros obtenemos el RUT? Como les explicaba, existen estas dos formas de poder crear una sociedad, ya sea a través de la notaría, a través de un abogado, y es sentido en el conservador de bienes raíces, este trámite es más largo, tiene un costo importante, va a depender del tipo de sociedad, del capital que se ingrese, de la cantidad de socios, pero una sociedad que está creada a través de este mecanismo, y ese es más antiguo, pero aún está vigente, el solo estudio de los títulos de la sociedad por un abogado está del orden de los 600 o de los 800.000 pesos. Más todos los gastos que guarden relación con la legalización de documentos, la protocolización, la inscripción, por lo tanto tienen que considerar que bajo este esquema tienen que tener el capital necesario o tienen que tener una asignación para poder hacer la puesta en marcha de la sociedad a través de este método. Pero luego existe una forma más simplificada que antiguamente se llamaba Empresa en un Día, hoy día se llama Registro de Empresas y Sociedades que depende del Ministerio de Economía y Fomento, el cual se creó para facilitar de alguna manera que los emprendedores, las pequeñas empresas que tuviesen menos capital tengan acceso a crear una sociedad de manera más simple, de forma más rápida y con costo indudablemente muy, muy inferior a lo que era crearla a través de un abogado. La validez de estas sociedades, ya sea a través de la notaría de un abogado o a través de registros de sociedad, es la misma, tiene la misma validez legal como sociedad. ¿Cuáles son las diferencias que pueden existir una a otra? La forma como tienen de operar, la estructura que se les pueda dar o todos los anexos que se puedan incluir. Al hacer la sociedad por el registro de empresas de sociedades es un formato tipo de las actividades que uno podría desarrollar, indudablemente que uno pueda agregar algunas, pero dentro de un marco, de una estructura que está simplificada para los contribuyentes. Por eso es importante que cuando ustedes estén en esta etapa de hacer inicio de actividades, o de creación de una sociedad inicial, se hagan asesorar por alguien para que, al crear la sociedad, la hagan de una manera bastante amplia y no tengan que estar después haciendo anexo o volver a reingresar a una sociedad con los costos que esto tiene. De ahí la relevancia, como digo, que se hagan asesorar por alguien, sobre todo en el objeto social amplio para crear una nueva sociedad. Luego, teniendo a esta sociedad lista, ya sea a través de notaría, abogado, o registro de empresas de sociedades, ¿cómo nosotros hacemos el inicio de actividades y el RUT? Cuando es por abogado y por notaría, necesariamente tenemos que ir con esta escritura de manera presencial al servicio de impuestos internos para que nos den un RUT. Por lo tanto, ahí hay un trámite que tiene que conocer ustedes que es presencial. A diferencia, si lo hacemos por el registro de empresas y sociedades, al momento de nosotros legalizar o protocolizar la escritura en la notaría, al día siguiente, o a veces depende de la notaría, de cómo esté estructurada, porque están en línea con el servicio, la misma notaría nos va a entregar un RUT, que es un RUT definitivo, no es un RUT provisorio, es un RUT definitivo de la sociedad, dependiendo de dónde califique. Por lo tanto, de esta forma, ya teniendo el RUT, ya sea de manera presencial en el servicio o directamente en la notaría, estamos en condiciones de hacer el inicio de actividad. ¿Qué es el inicio de actividad? No es otra cosa más que informar e inscribirnos dentro del servicio de impuestos internos cómo nosotros queremos operar, de qué manera vamos a operar, cuál va a ser nuestro régimen tributario, de qué manera vamos a estar afectos o exentos de impuestos, cuál va a ser nuestro código de actividad, en fin, eso en el fondo es el inicio de actividad. Pero aquí tenemos que tener también alguna información que va a ser muy relevante al momento de inscribirnos, porque hay un documento que se llama verificación de actividad que debe cumplir con requisitos bastante estrictos y en ese caso tenemos que tener un domicilio comercial hábil para poder funcionar, tenemos que tener un rol que esté asignado a ese domicilio y en el caso que no sea un domicilio propio, es decir, que ese rol, esa propiedad, no esté inscrita a nombre de uno de los socios o de la sociedad, tendríamos que tener una autorización notarial o legal para poder ocupar esa dirección como oficina ya sea comercial o tributaria. Y finalmente, también hoy día existe en el mercado lo que se llama las oficinas postales tributarias, que son empresas que se dedican dentro de su actividad a agrupar a varias otras actividades, a varias otras empresas que no sean del rubro productivo, que no sean del rubro elaboración de alimentos, que no manejen stock inventario o que no tengan fabricación de bienes y sumos, en el fondo, prácticamente empresas de servicio y asesoría para que operen dentro de esa actividad y puedan tener un domicilio tributario que sea válido para hacer la actividad. Les consulto, ¿ustedes le ha tocado en alguna oportunidad tramitar algún domicilio postal tributario han tenido alguna dificultad o han sido de alguna manera observados cuando colocan este tipo de domicilio? Me gustaría que me lo comentaran para irlo también referenciando al resto de los asistentes al taller. Bueno, una vez que hemos hecho como digo el inicio de la actividad en el cual nosotros quedamos registrados dentro del servicio de impuestos internos, recién en ese momento ya nosotros registrados el RUT habiendo obtenido una clave tributaria y estando enrolados dentro del servicio ya podemos empezar a cumplir las obligaciones tributarias que nos impone el servicio y que nos obliga a cumplir. En este mismo orden está luego la actualización de información. En esta actualización de información nosotros ¿qué es lo que podemos referenciar? Yo le estoy dando el concepto de la teoría de esto porque luego vamos a entrar en cada una de las actividades mismas, de las funciones mismas, por lo tanto es necesario también que sepan cómo actúa o a qué corresponde cada una de las funciones dentro de la web del servicio. En la actualización de la información nosotros tenemos tres ítems en los cuales podemos actualizar. Uno tiene que ver con las direcciones electrónicas y los teléfonos de contacto del representante o la persona que esté habilitada ante el servicio impuesto interno. Otro tiene que ver con la dirección comercial, dirección tributaria, sucursales donde va a operar esta actividad, este emprendimiento, este negocio. Y finalmente el otro tiene que ver con las actividades económicas que va a realizar el emprendimiento y que va a realizar el negocio. Luego de haber inscrito nosotros tenemos la opción de inscribir uno o hasta cinco actividades económicas cuando estamos reiniciando pero posteriormente podemos eliminar algunas que a lo mejor nos guardan relación con nuestra actividad y agregar otras que sí son necesarias para la actividad. Por lo tanto dentro de la actualización de la información podemos hacer estas actividades. Los correos electrónicos. Yo siempre sugiero con mis clientes que tengo en la consultora que traten de tener dos correos electrónicos de notificación. Es decir, uno que esté referido al representante legal ante el servicio impuesto interno que puede ser el administrador, un gerente, uno de los socios y un segundo correo electrónico que es de notificaciones para el asesor tributario, el contador o alguien que le ayude en su gestión. Porque cuando el servicio notifica de cualquiera instancia que requiera, ya sea de un comparendo de información, de una notificación, de una resolución o cualquier cosa, lo va a hacer a estos correos. Y muchas veces estos correos pueden caer en la categoría de spam y una de las personas no lo ve. Pero al ser dos las personas que están recibiendo esta notificación, es más probable que ellos mismos puedan a su vez traspasar esta información y poder responder a los requerimientos. De ahí es conveniente tener, al menos en mi sugerencia personal y lo que yo siempre le indico a mis clientes, que puedan tener dos direcciones de notificación. Los teléfonos también es importante que los mantengan actualizados. si bien el servicio no es regular que la notificación la haga a través de teléfono, pero hay algún tipo de trámite como por ejemplo ver el resultado de una solicitud administrativa en el cual responden por correo y por teléfono. Entonces, tener también el teléfono actualizado es necesario para poder recibir toda la información que se necesite por parte del servicio impuesto interno. Las direcciones. Cuando nosotros tenemos una casa matriz, esta tiene que estar debidamente respaldada ya sea si somos nosotros los propietarios o nosotros mismos dar un poder simple para que pueda actuar la sociedad o la empresa en el cual nosotros acreditemos que somos propietarios de ese bien raíz. Y en el caso de una propiedad arrendada tenemos que tener un contrato de arrendamiento o una sesión de derechos también legalizado porque el servicio nos va a pedir este documento cuando nosotros solicitemos que nos permite emitir algún documento tributario electrónico como son las facturas las notas de crédito las boletas o las boletas de horario. Por lo tanto estos documentos tienen que estar debidamente legalizados. Del mismo modo si tenemos una casa matriz corresponde también pagar una patente comercial una patente a la municipalidad respectiva ¿Cómo se paga esa patente? Es un porcentaje del capital propio que tienen declarado. Cuando se inicia la actividad es suficiente con el inicio de actividad y llevarlo a la municipalidad y ellos calculan de manera inmediata el valor de la patente municipal que se paga ¿Cuándo? Dos veces al año en el mes de enero y en el mes de julio. El valor mínimo es de una UTM cincuenta y seis mil y fracción y va a depender como digo del capital propio que esté declarado. Ahora en el caso de tener sucursales esto no significa que por cada sucursal que yo tenga tengo que estar pagando patente en las distintas municipalidades o en las distintos sectores donde tengo establecida mi sucursal. No, ahí es suficiente que ustedes presenten su declaración de capital propio y solicitud de patente el domicilio y la casa matriz y este se encarga de distribuir ese valor a la municipalidad donde yo tengo mi sucursal o mi agencia. También el valor guarda relación con la cantidad de personas que yo tengo contratadas. Y finalmente lo que tiene que ver con el código de actividad económica. Si yo al principio cuando creé mi empresa cuando creé mi sociedad definí un código muy específico pero posteriormente tengo la posibilidad de ampliar mi código primero tenemos que tener presente lo siguiente que las actividades comerciales que yo voy a desarrollar estén debidamente declaradas dentro de mi constitución de sociedad. Es decir cuando yo creé la sociedad creé lo que se llama el objeto social amplio y dentro de esos objetos sociales es el marco en el cual yo me tengo que mover para poder ampliar todas mis actividades comerciales o de servicio. Por lo tanto si voy a crear una segunda actividad o una tercera actividad por favor revisar cómo hice mi escritura para no tener alguna contingencia después al momento de presentar los documentos. Si se diese el caso que voy a hacer una actividad muy distinta a lo que yo declaré en mi escritura inicial tendría que entrar al inicio a modificar mi escritura y agregar otro objeto social que me permita desarrollar esta actividad. ¿Cuáles son las actividades económicas? Hoy día son del orden de los 3.140 3.150 actividades económicas que están clasificadas por rubro y por actividad desde la parte productiva la parte importación la parte servicio la parte comercio mayor y menor en fin hay todo un registro en el servicio de impuestos internos que se llama código de actividad económica en el cual ustedes se tienen que encasillar dentro de eso tienen que tener la precaución que al momento que ustedes enrolaron su su sociedad en impuestos internos declararon si estaban afectos o exentos de impuestos por lo tanto cualquiera de las actividades económicas anexas que vayan a hacer va a ser consecuencia de cómo ustedes ingresaron la información en el inicio de la actividad si ingresaron una actividad afecta a impuestos todas las actividades posteriores que vayan originando van a estar todas afectas a impuestos del mismo modo si lo hicieron exento las siguientes las consecutivas que vengan van a estar exentos de impuestos en algún momento se diese la posibilidad que tengan ambos tipos de tributación es decir afecto de impuestos tienen que solicitarlo a través de una solicitud administrativa del servicio para que les faculte y autorice a ocupar documentos afectos y documentos exentos del impuesto de tío después las peticiones administrativas de otras solicitudes la petición administrativa es la forma como nosotros tenemos de comunicarnos de manera con la web por supuesto pero de manera directa con el servicio de impuestos internos bajo cierta solicitud de documentación en ella podemos pedir polio especiales podemos pedir rectificaciones de impuestos devoluciones de IVA exportador en fin vamos a revisar cuando lleguemos a esa instancia todas las opciones que están permitidas y de qué manera nosotros podemos interactuar con un servicio para pedir este tipo de autorización de documentos tributarios factura electrónica aquellos contribuyentes dentro de su actividad contribuyentes de primera categoría me refiero porque los de segunda categoría no están obligados a emitir a factura pero aquellos contribuyentes de primera categoría que deseen emitir factura van a tener que optar por dos tipos de emisión de factura uno que es una facturación de mercado es decir contratar a través de una empresa externa a través de un software un tipo de facturación esto es recomendable cuando uno tiene un gran volumen de facturación o requiere un tipo específico de ello esto tiene un costo indudablemente porque hay que contratar el software tener la capacitación adecuada y pagar una licencia o una mantención mensual que se requiere pero también está la forma que tiene el servicio de impuestos internos a través de un portal de facturación electrónica gratuita en el cual se requiere inscribirse se requiere comprar un certificado una firma digital electrónica que puede ser por uno por dos o hasta por tres años y este va a ser el documento en el fondo con el cual usted va a firmar electrónicamente una factura o un DTS DTS se denomina este tipo de documento esa firma electrónica o certificado digital se compra en algunas empresas que están certificadas tiene un costo aproximado de 15 mil pesos por un año y ahí va a depender de los años que ustedes lo contaran una vez teniendo este certificado digital o esta firma electrónica ustedes tienen que ingresarlo a través de la web del servicio impuesto interno es una opción que vamos a ver para que esto quede ya sea de manera asociado a un computador a un equipo cosa cosa que yo no recomiendo mucho o quede centralizado al root del representante legal o la persona que va a facturar este sistema es mucho más cómodo porque la eventualidad que yo tenga que salir a otro lado tenga que facturar por ejemplo desde el mismo domicilio del cliente y no estoy con mi equipo con mi notebook lo puedo hacer en cualquier computador ingresando con mi root mi clave personal y este certificado o esta firma electrónica que ya está debidamente centralizado a decir factura electrónica también me refiero a emitir otro tipo de documentos DTE como son notas de crédito notas de débito día de despacho afecto al centro según posteriormente está la boleta honoraria electrónica válida para contribuyentes de segunda categoría y como no emiten factura ellos su forma de respaldar o de ofrecer su servicio está a través de una boleta de honorario esta boleta de honorario como le indiqué tiene un impuesto de retención que hoy día está en el 12,25 y al momento de emitir la boleta lo vamos a revisar tenemos que indicar si esta boleta el impuesto lo va a pagar el prestador de servicio o lo va a pagar la empresa que soporta el servicio luego están los libros contables electrónicos una vez que nosotros hemos optado por qué tipo de contabilidad vamos a llevar si es contabilidad simplificada o contabilidad completa vamos a generar los libros necesarios a excepción que yo tenga un software externo de contabilidad y en ese caso el software externo me va a dar los libros que yo necesito enviar al servicio impuesto interno o registrar para mi contabilidad en el caso de la empresa del régimen 14 de número 8 es decir simplificado no están obligados a llevar ciertos libros contables solamente un registro de ingreso de ingreso o libro de caja y el registro de compra venta está disponible en la web impuestos mensuales en esta opción nosotros podemos informar validar revisar e ingresar aquellos impuestos que debo declarar de manera mensual dentro del formulario 29 conocido como formulario de IVA es decir impuesto a las ventas y servicios impuesto del IVA impuesto de segunda categoría impuesto al lugar complementario impuestos adicionales otro tipo de impuestos en esta opción nosotros podemos revisar determinar ingresar o evitar los impuestos que nosotros necesitemos declaraciones juradas normalmente se utilizan para aquellos regímenes tributarios que se requieren declaraciones juradas de manera mensual o en su efecto todos los contribuyentes de primera categoría están obligados a presentar ciertas declaraciones juradas que tienen que ver con la operación renta estas declaraciones juradas se presentan desde el mes de febrero hasta el mes de abril de cada año y forman parte de la base aspecta que tiene la declaración de renta de la empresa por eso es importante que toda la información esté previamente ingresada que si tenemos declaraciones de impuestos pendientes de algún periodo del año o que estén observadas o que estén objetadas lo podamos corregir antes del mes de enero del próximo año de manera que queden incorporadas todas estas bases de datos dentro de la declaración jurada posteriormente en la opción de servicios online disponible declaración de renta declaración de renta es el proceso que una vez al año tienen que presentar todos los contribuyentes ya sea de primera o segunda categoría los contribuyentes de segunda categoría es decir a través de renta recibida por concepto de honorario interés o otro tipo de ingresos van a tener una propuesta la cual tienen que revisar que estén todos sus agentes retenedores es decir a quienes les prestaron servicio puedan estar toda esta información ingresada y de esa manera puedan presentar de mejor forma su declaración de renta en el caso de la empresa también va a tener una propuesta pero van a tener que complementar con cierta información que es necesaria sobre todo en algunos regímenes tributarios en el cual se requiere complementar cierta información posteriormente infracciones pagos giros y condonaciones en esta parte de los servicios online dentro de la navegación web del servicio vamos a encontrar todas las infracciones que nos ha cursado el servicio de impuestos internos ya sea por inconsistencia en la información por pago fuera de plazo por multa o por observaciones que haya encontrado recuerden el rol que tenía el servicio ¿no es cierto? también va a estar la forma de pagar estos giros es decir determinada la infracción disponible en la página web nosotros desde la misma página podemos pagar reitero pagamos a través del servicio impuesto de interno porque fue el ente que cursó el giro o la multa pero se recauda a través de la tesorería y finalmente al momento de pagar existen algunas condonaciones que están disponibles eso va a depender del tipo de multa del tipo de gravamen o del régimen tributario o incluso hasta del comportamiento que tenga el contribuyente es decir si un contribuyente no tiene un comportamiento aceptado dentro del servicio indudablemente que no va a tener opción a estas condonaciones de multa por eso es importante tener una condición sana dentro de la calidad contribuyente con el servicio voy a saltar al que sigue voy a ir a situación tributaria en esta parte nosotros podemos sacar lo que yo les mencionaba que era la carpeta tributaria al contribuyente es decir sacar una carpeta con todos los impuestos los giros en fin todo lo que el historial de la situación del contribuyente en un rango entiendo hoy día está habilitado para dos años la situación tributaria carpeta tributaria que nos va a pedir probablemente los bancos para hacer apertura de cuentas y todo también la situación tributaria nosotros podemos preguntar de un tercero es decir si tengo duda respecto a una factura quien emite un tercero una factura de compra yo estoy a comprar a un proveedor que no es el habitual mío que no lo conozco mucho y esa factura me merece alguna duda yo en esta opción de la situación tributaria puedo verificarlo ingresando el RUT del proveedor al que le estoy comprando y el tipo de documento y el servicio valida esa información de manera inmediata la respuesta es en línea y me va a decir si ese contribuyente en primer lugar es un contribuyente que tiene inicio de actividad es decir que ya está enrolado y si los documentos que está vendiendo están autorizados o no porque puede darse el caso muy poco probable hoy día porque todos los documentos son electrónicos pero se daba antes con frecuencia cuando eran documentos de papel el contribuyente aún estando ingresado como tal aún estando vigente podría o eventualmente emitir una factura falsa es decir factura que no está autorizada que no esté timbrada o que no corresponde hoy día esta información a través de la situación tributaria de tercero la podemos obtener de forma simple herencia más que nada informativo para poder agregar documentos para revisar los estados de solicitudes de herencia y ver si hay giro asociado a la solicitud avalúo contribuciones de bienes raíces principalmente está orientado a todo lo que tiene que ver con los bienes raíces si yo entro con mi clave personal el servicio va a reconocer cuáles son los las propiedades que están asociadas a mi RUT en el cual tengo tres tipos de solicitar los certificados que es un certificado simple que me indique solamente la propiedad el destino el avalúo fiscal y el propietario en este caso y tengo otro certificado que es un poco más completo que me indica los roles me indica desde cuándo está la propiedad si hay anotaciones vigentes y los valores también separados tanto por por el terreno como por construido y finalmente un certificado de contribuciones o pagos pendientes que también me va a servir para saber cuál es la situación de mi bien raíz si tengo deuda asociada a algún pago que no haya efectuado anteriormente y la última opción que es tasación fiscal de vehículos esto es válido cuando yo quiero determinar cuál es el valor de tasación fiscal de un automóvil o de un vehículo en general vehículo motorizado al momento de venderlo yo no puedo pagar el impuesto por un valor menor de la tasación del vehículo es decir si yo quiero ahorrarme pagar un impuesto de transferencia o el impuesto de venta de vehículo puedo establecer un valor menor del de avalúo el servicio me lo va a rechazar y me va a agravar con el valor mínimo que es el valor de tasación fiscal puedo también colocar el valor de venta real o un valor mayor pero menos del de tasación no podría incluir para efecto de los impuestos de transferencia de vehículos finalmente dejé al final el término de giro que está dentro de todos estos servicios online disponibles que vamos a revisar pero quiero que entiendan cuál es el concepto de cada uno de estos el término de giro dentro de la vida del ciclo de vida del contribuyente es la última opción que tendría que hacer al momento de terminar su actividad de manera personal le comento que hemos tenido yo creo a lo mejor por la misma situación económica del último tiempo un aumento no diría importante pero sí un aumento en las solicitudes de términos de giro de sociedades sociedades que no pudieron seguir trabajando por tema económico por tema financiero y que han requerido hacer términos de giro pero muchas veces nos hemos despreocupado de cómo podemos llegar al término de giro si bien la solicitud en apariencia es bastante simple y vamos a revisar el formulario del término de giro pero tenemos que tener cierta documentación o tener cierto comportamiento de pago de impuesto al día para poder acceder a este término de giro si yo he tenido una actividad una actividad económica suspendida durante tres años o dos años en el cual no tuve venta no tuve ingresos por lo tanto yo creí que no era necesario hacer declaración de impuestos ahí hay un hay un error importante que tiene que ser corregido porque la obligación una vez que está enrolado en impuestos de impuestos una vez que tengo RUT y tengo hechos en inicios de actividades estoy obligado a declarar todos los meses mi impuesto tenga o no tenga movimiento por lo tanto si algún mes yo no tuve movimiento ni de compra ni de venta tengo que presentar una declaración sin movimiento formulario 29 a través de la web del servicio en impuestos mensuales pero sin movimiento y confirmar que el servicio de impuestos interno me acepte esta declaración y me invito un certificado de declaración sin movimiento es muy importante esto por favor no lo miren como algo muy simple porque si luego en el ejemplo que yo les decía de dos años he tenido algún negocio sin actividad y no hice nada y luego voy a hacer un término de giro el servicio me lo va a rechazar y aquí lo que va a hacer me va a recalcular hacia atrás todos los meses él asume que no tuve movimiento puesto que no presenté me va a recalcular que todos los meses yo no presenté declaración y eso está afecto a una multa que hoy día es de media UTM por cada mes que yo no presenté la declaración y la UTM al mes de al primero de agosto se valora a 58.248 pesos por lo tanto muy muy importante preocuparse que si no hemos tenido movimiento normalizar eso antes de llegar a hacer el término de giro lo mismo en el caso de la renta renta anual si no hemos presentado renta anual sin movimiento estamos obligados a hacerlo hay una opción dentro de la presentación de la renta o formulario 22 que se llama renta calzada que significa que al no tener movimiento yo declaro solamente el capital y los datos de la sociedad y el contribuyente representante legal eso lo toma el servicio calza la información es decir no hay movimiento de compra de venta no hay ingreso no hay gasto por lo tanto lo da por aceptada y eso es válido como una declaración presentada también hemos tenido que hacer rectificatorias de renta por algunos contribuyentes que no lo presentaron y al momento de hacer el término de giro hay que volver a aceptar y presentar este tipo de documentos algunos de ustedes le pregunto por favor me comenten para también hacer participar al resto de los de los rendedores que están hoy día le ha tocado tramitar en algún momento o saber de algún término de giro que no se lo hayan concedido o que esté en trámite dependiente o no han llegado todavía a la parte del término de giro por favor comentenme digamos si están con alguna duda estos son en teoría cómo se comporta cada una de las opciones los servicios online disponibles que vamos más adelante a ver uno por uno pero como vamos a ir pasando de opción en opción es necesario tener y entender en qué consiste cada una de ellas ¿tienen alguna duda alguna consulta? ¿qué impuestos cobra el servicio de impuestos internos? que lo vamos a ver dentro de la opción anterior donde dice impuestos mensuales en esa opción impuestos cobra el servicio de impuestos declaración mensual formulario 29 declaración de IVA también se hace a través de formulario 29 declaración mensual F50 otro tipo de declaración en un formulario 50 registro de compraventa asistente para cálculos consulta de seguimiento formulario 29 y F50 solicitud de evolución y de exportador solicitud de evolución cambio de sujeto importador de libro de compra y venta otras aplicaciones y nóminas todos estos impuestos están dentro de la opción de impuestos mensuales en los servicios online que podemos nosotros considerar y son impuestos que va a cobrar que va a grabar el servicio de impuestos internos ya revisamos los anteriores por lo tanto déjenme ver si tengo sí ya ¿qué más podemos encontrar acá nosotros? declaraciones juradas que debe presentar el servicio de impuestos internos en la opción anterior que habíamos visto dentro del ítem de declaraciones juradas las declaraciones juradas de IVA las declaraciones juradas de renta que se presentan en el mes de abril de cada año existen distintos tipos de declaraciones juradas de honorario de renta de dividendo de arriendo de inversiones de capital inmobiliario de inversión al extranjero en fin hay una gama importante y el servicio publica en el mes de enero normalmente un inserto una publicación con las declaraciones juradas de renta que corresponde presentar de acuerdo al régimen tributario de cada contribuyente también se deben presentar las declaraciones juradas de impuestos de timbre de estantilla declaraciones juradas de bienes raíces y registro de inversiones en el extranjero todo esto está bajo el grupo de las declaraciones juradas que vamos a ir viendo uno por uno y las cuales tenemos obligación como contribuyente de presente pero la duda es ¿somos todos contribuyentes? ¿estamos todos obligados a presentar este tipo de declaraciones? ¿o hay algunas personas que no están obligadas? partimos hablando ¿no es cierto? de los tipos de impuestos directos indirectos y de los tipos de contribuyentes que existen pero en realidad todas las personas todos los ciudadanos ¿somos contribuyentes? ¿tenemos obligación de presentar este tipo de documentación? ¿cuáles son los contribuyentes? tenemos contribuyentes de primera y de segunda y de segunda categoría la definición en general la definición más grande para estos contribuyentes los contribuyentes tributariamente en primera o segunda categoría de acuerdo al tipo de rentas o ingresos que obtengan pues estas son las que identifican la ley de renta para clasificar en denominación primera categoría en regla general de la renta del capital y de las empresas comerciales industriales mineras es decir empresas de sociedad jurídica con más de un socio o en el caso de la EIRL con un socio pero como una empresa de responsabilidad limitada cuyos ingresos estén dados por la utilidad que genera el negocio a través de las ventas y servicios y segunda categoría de la renta del trabajo es decir que afecten a las personas técnicas profesionales independientes que trabajen por cuenta propia y que generen un ingreso a través de su trabajo personal concluyente primera categoría al iniciar un negocio corresponde determinar cuál será el tipo de constitución legal que elegirá para su empresa es decir bajo qué parámetros legales funcionará cuál será su forma de administración y la manera en que tributará entre otros para definir la constitución legal de su empresa tiene dos modalidades lo que decía en una lámina anterior importante al momento de constituir la sociedad ya sea a través de un abogado y notaría que indudablemente él ya le debe haber hecho la sugerencia necesaria de qué tipo de sociedad o en el caso de ir al registro de empresas y sociedades por favor hacerse asesorar por alguna persona ya sea abogado o asesor tributario que defina de la mejor manera en cuál va a funcionar y va a tributar su persona esta es como persona natural o como persona jurídica constituyente segunda categoría los constituyentes clasificados tributariamente segunda categoría son los que obtienen rentas por su trabajo como se trata de rentas como sueldo salario dieta gratificaciones participación pensiones honorarios estos son clasificados por la ley como renta segunda categoría aplicando un impuesto diferente a que ha enseñado la primera categoría con sus propios procedimientos de cálculo primera categoría empresa 19% de IVA más 10% de utilidad sobre la renta anual vigente AT2022 segunda categoría impuesto de segunda categoría vigente el día 12,25% con incremento gradual en los años de llegar al 15% tipos más comunes contribuyentes segunda categoría contribuyentes en impuesto único segunda categoría son principalmente los empleados que trabajan bajo un contrato con un empleador ellos no tienen la obligación de dar aviso en esa actividad ya aquí hacemos una diferencia respecto cuando hacíamos en esa actividad de sociedad ellos no tienen esa obligación porque son dependientes como empleados perdón perdón pues el pago de impuesto a la renta impuesto único realizado a través de un descuento obligatorio en su sueldo es decir todos aquellos trabajadores que reciben un sueldo por contrato dependiente van en una tabla que le indique yo y todos aquellos que tienen una renta inferior a su 366.340 pesos están exentos de pagar el piso y los que están hacia arriba de acuerdo a los tramos contribuyentes con boleto honorario en general corresponde a quienes desempeñan sus actividades de forma libre sin estar sujetos a un contrato formal es decir todas aquellas personas que prestan servicio honorario y que lo hacen de forma independiente pero no sujetos a un contrato de trabajo y que no necesita por supuesto tener un giro de primera categoría para poder trabajar un claro ejemplo son evolucionarios como los contadores médicos abogados etcétera más de toda persona que recibe formación de la entidad puede emitir su boleto honorario a través de una aplicación gratuita que posee el servicio impuesto interno en la web lo vamos a revisar vamos a diferenciar los contribuyentes personas o segunda categoría y los contribuyentes empresas o sociedades primera categoría el servicio pone a disposición una web dentro de la web ¿no es cierto? una aplicación gratuita para poder emitir boletas de honorario según sea el requerimiento entonces diferenciamos bien primera categoría ¿no es cierto? empresa ya sea de persona natural o persona jurídica o en segunda categoría los que no están digamos con la obligación de presentar un inicio de actividad primera pero sí tienen la obligación de emitir boletas honorarias para la cual tienen que tener autorización para emitir boletas de honor esos son en el fondo los dos tipos de contribuyentes con los cuales vamos a interactuar dentro de la web de servicios impuestos internos por lo tanto la pregunta que nos hacíamos ¿somos todos contribuyentes? la verdad que tenemos que clasificarnos dentro de estos dos grupos para poder considerarnos como contribuyentes afectos a impuestos dentro del régimen del servicio impuesto a interno aquellos que no estén dentro de estas categorías se pueden considerar que son contribuyentes no afectos a declarar impuestos ciclo de vida del constituyente esta es la última parte de de la información digamos de complemento para ir directamente a la web dijimos que el ciclo de vida en la historia en la génesis que tiene desde el inicio hasta el final ¿no es cierto? una actividad económica ¿qué entendemos por ciclo de vida del contribuyente? el ciclo de vida del contribuyente contempla los trámites obligaciones y beneficios que aplican a quienes comienzan algún tipo de actividad económica que lo identifique como contribuyente ante el servicio impuesto a interno este ciclo está compuesto por cinco etapas comenzando por la declaración inicial para obtener el RUT junto al aviso de iniciatividad económica y concluyendo con el aviso de cese de las actividades comerciales denominado aviso de término de gil este ciclo de vida si bien no está de esta forma señalado dentro de la aplicación web del servicio de impuestos internos tenemos que entender que estas cinco etapas del ciclo de vida tenemos que cumplirlas mientras esté desde el origen hasta el término de la actividad no es necesario cumplir la última etapa del término de giro si la actividad está vigente la mantenemos hasta cuando nosotros estimemos necesario y ojalá mantener el tiempo más posible nuestra actividad porque es por lo que nosotros hicimos la apuesta de crear una empresa y tener nuestra actividad nadie yo creo genera una empresa o abre apertura a una empresa pone todo su esfuerzo pone su tiempo dedica también capital de lo que tenía para después de un tiempo cerrar no entiendo que las condiciones pueden ser difíciles en este momento pero hay formas de reinventarse hay algunas ayudas que entrega el Estado para poder mantener la actividad tenemos la posibilidad de ampliar nuestro giro de actividad económica tenemos la posibilidad de hacer alianza con otro grupo de empresas o simplemente hacer prestación de servicios a empresas más grandes que a ellos les significa más barato tener de repente un servicio externo un servicio de terceros que tener dentro de eso su personal por ejemplo la empresa de servicios de contadores nosotros hemos tenido mucha demanda en el último tiempo a raíz de algunas medianas empresas que no han podido solventar o no han tenido la capacidad de solventar departamentos de recursos humanos mayores o departamentos de de higiene ambiental seguridad de higiene ambiental porque no no tenían digamos no tuvieron los recursos no tuvieron actividad suficiente para poder estar pagando estos costos por lo tanto que lo que hicieron externalizaron estos servicios a oficinas de contabilidad o oficinas de asociabilidad de gestión en el caso nuestro hemos recibido algunas solicitudes yo diría buenas solicitudes para llevar todo el tema de recursos humanos es decir nosotros tenemos software de gestión software de mercado en el cual se pueden llevar desde los contratos de trabajo liquidaciones de sueldo pago de imposiciones finiquito en fin todo lo que tiene que ver con el manejo del recurso humano incluso apoyándose en el tema de las asistencias dado que hay mucha gente que está trabajando con teletrabajo apoyándose también en modificar los contratos de trabajo para las personas que están con teletrabajo y no de manera presencial también tengo antecedentes de algunos colegas que están trabajando en asesoría en control de gestión en el cual ellos han formado grupos han hecho asesorar por grupos y están dando asesoría en temas de seguridad con asesores en prevencionista de riesgo en temas de higiene en formación de comités paritarios en temas de habilidad en blanda dando sal y todo de manera de aprovechar esta instancia en algunas medianas empresas mayores que no han podido mantener estos departamentos externalizarlos y algunas emprendedores menores han podido captar este modelo este negocio ¿no es cierto? y poder desempeñarlo y por supuesto mejorar digamos todo lo que es su ingreso y toda su capacidad de poder tener estas actividades bueno las cinco etapas más importantes del ciclo de vida del contribuyente ¿cuáles son? obtención de RUT inicio de actividades obligaciones tributarias solicitudes y avisos varios y términos de esquina en forma rápida obtención de RUT lo vimos ya sea de manera presencial o de manera digital a través de la web dependiendo de cómo fue creada la sociedad y cómo podemos tener este RUT esto sí es importante el representante legal que esté habilitado ante el servicio impuesto interno o que tenga un poder de habilitación para un tercero es el que lo puede gestionar inicio de actividades una vez que tenemos ya el RUT o tenemos inscrita la sociedad en el registro conservador de bienes raíces tenemos que ir a las actividades de manera presencial o a través del sistema de la web con los antecedentes que nos solicitan tener presente que debemos cumplir después una obligación de verificación de actividad y ahí va a ser muy relevante la actividad económica principalmente el domicilio donde va a estar establecida la sociedad que hoy día está muy muy fiscalizado y la actividad económica que va a realizar publicaciones tributarias mantener los registros de contraventa al día es decir las facturas de compra las facturas de venta al ser electrónico esto va a ser automático ustedes no tienen que preocuparse de tener que subir las facturas al portal de impuestos internos las facturas de venta me refiero o las boletas de venta como se hacía anteriormente que había que generar un archivo y subirlo no al ser facturador electrónico de manera automática se va a ir a los registros de contraventa pero sí tienen que verificar que están todos los registros en ese registro solicitud y avisos varios perdón dentro de la solicitud también están los pagos de impuestos cumplir con la obligación de declarar los impuestos de IVA impuestos de segunda impuestos de retención impuestos especiales en fin todas las obligaciones tributarias solicitud y avisos varios mantener actualizada toda la base de datos del contribuyente tener un historial de todas las solicitudes tanto de ida como de vuelta es decir las que ustedes hicieron ante el servicio o las que ustedes recibieron del servicio y responder ante los requerimientos que el servicio les pueda indicar importante tienen que responder ante los requerimientos del servicio cuando el servicio les manda una notificación un requerimiento van a tener un cierto plazo para responder importante hacerlo dentro de este plazo porque fuera de él ya van a quedar en el caso que estén haciendo alguna apelación a lo mejor van a quedar fuera de esta apelación o condonación van a tener que hacer un reproceso a través de otros tipos de solicitudes que se llaman RAP o RAF que son más complejos y requieren mayor cantidad de documentación para presentar y finalmente la última etapa del ciclo de vía contribuyente ojalá que ustedes no tengan que llegar a eso que es hacer el término de GIO que es cuando yo digo mi empresa aquí nada más llegó no tengo más actividad que desarrollar por lo tanto aquí voy a cerrar mi empresa teniendo en claro que te deben cumplir todos los requisitos anteriores tener todos los impuestos debidamente declarados y pagados y tener un buen comportamiento durante este ciclo de vida que tuvo el contribuyente de la sociedad ya sea individual o de persona eso en términos generales el último ciclo de vida del contribuyente necesario para poder interactuar ante el servicio de impuestos internos desde el inicio de la obtención hasta el cierre de la actividad finalmente alguna consulta luego voy a presentar la página después voy a presentar la página del servicio pero quería antes de pasar a la otra página si tenemos tiempo todavía alguna consulta este es todo el marco teórico el marco conceptual la orientación que tenemos que dar para entender a partir de qué son los impuestos a quiénes grava quiénes son contribuyentes qué es el servicio qué es el servicio y cómo podemos ahora interactuar con el servicio yo no quise partir me habían pedido así pero después me hicieron solicitudes distintas de contribuyentes que estuvieron en clase anterior un poco hacer un marco conceptual un repaso de todo esto para ir finalmente a navegar a actuar dentro de la misma página que ahí ya no vamos a tener tiempo seguramente de explicar en qué consiste cada opción porque vamos a ir in situ haciendo cada una de las operaciones o al menos simulando cada una de las operaciones que son necesarias por eso antes de pasar a presentar la página me gustaría si tienen alguna pregunta alguna duda alguna consulta por favor para poder plantearla también en lo que queda del taller de hoy día y lo que vamos a retomar el próximo marzo ¿Javier está ahí todavía? ¿tiene alguna consulta? Bueno vamos a partir ahora a aquí en el servicio importante un poco lento el sistema ahí dice la red donde yo estoy no es muy no es muy buena vamos a solucionar ahí está cargando un poco un poco está cargando la página porque está muy lenta la red, pero ahí parece que estamos llegando están viéndola, aquí yo estoy con un link directo con la página del Servicio Impuesto Interno estoy en vivo, esta no es parte de una presentación que yo haya colgado digamos en el taller, sino que aquí me conecté directamente con la web oficial del Servicio Impuesto Interno ¿están viendo la pantalla? por favor para que me puedan informar si la están viendo bueno estamos dentro de la pantalla del servicio esto es cuando nosotros ingresamos a poner www.si.cl ¿cuál es la dirección para poder ingresar a la página del Servicio Impuesto Interno? www.si.cl no .com es .cl esto con lo que ustedes van a encontrar cuando ingresan a la página del servicio hacia abajo va a haber un montón de información que es netamente informativa y aquí están los servicios en línea que yo acabo de presentar en el mismo orden como deberían hacerse inicio de actividades declaración de documento emitir documento emitir factura pagar contribución en registro de compra solicitar verificación y portal de servicio están con otros nombres pero más o menos en la misma estructura algunos ya están dentro de la opción que vamos a revisar esto de acá es informativo es para las pymes que pueden acceder al subsidio de ingreso mínimo este es un subsidio que se dio por allá por el mes de junio y algunas empresas podrían acceder a esto por lo tanto tienen que pinchar si están si tienen derecho a este subsidio para poder acceder con beneficio del Estado posteriormente aquí abajo tiene información destacada que es para poder inscribirse algunos charlas y cursos que da el servicio reavaluo de las propiedades 2022 las propiedades que fueron reavaluadas beneficios del COVID-19 esos beneficios ya hoy día están corriendo ya no hay nuevos beneficios sino que están digamos ya terminando desde los periodos que tienen consulta pública circulares de ley para ver un poco cómo está la reforma las leyes y todo clave tributaria cómo poder gestionar de manera directa una clave tributaria y portal del emprendedor y comercio electrónico para poder entender alguna información del comercio electrónico de los portales aquí también existe alguna información que es por fecha estas son noticias digamos que tienen relación con el servicio impuesto a ingreso ¿qué es lo que nos convoca a nosotros? es lo que está aquí arriba mi servicio impuesto interno servicio online ayuda y contacto para poder ingresar podemos hacerlo a través de mi servicio o a través de servicio online pero nos va a volver a pedir la clave de autentificación por lo tanto yo sugiero hacerlo a través de mi servicio impuesto pichamos la opción de mi servicio impuesto interno y aquí nos va a indicar la identificación del contribuyente voy a identificar yo como contribuyente ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? espérame espérame ah ya lo que pasa es que estoy estoy trabajando con otro computador entonces tengo mi clave tomada déjenme ver si puedo tomar otra cada vez por favor denme un minutito porque tengo que liberar en el otro computador porque la tengo tomada por otra por otra sesión denme un minutito aquí Aquí estoy in situ con un contribuyente real, que en este caso es mi cuenta, para mostrarle, digamos, esto es lo primero que aparece, mensaje informativo, me dice actualice su dato de contacto y retención anual de boleta. Esto es solamente informativo. ¿Por qué me dice actualice su dato de contacto? Porque yo, aparte de mi domicilio comercial que tengo, de la consultora, tengo un domicilio particular. Entonces tengo los dos domicilios registrados para efecto de trabajar dentro de esto. Y información de retención adicional de boleta honorario es el impuesto sobre el cual me corresponde, o corresponde en este caso, la boleta honoraria. Si yo cierro esto, ya tengo aquí mi nombre y todo, si se fijan hacia abajo, siempre esta parte que está aquí, revísenla, y este informativo. Estos dos informativos que aparecen acá son los que yo le acabo de señalar, que tienen que ver con actualizar los datos de contacto y retención de boleta honorario, que son solamente informativos. No son notificaciones, por lo tanto, solamente informativos. Anotaciones vigentes, cuando son anotaciones vigentes, significa que yo tengo alguna inconsistencia, alguna multa, algo, digamos, que no ha hecho bien, por lo tanto, está dentro de las anotaciones vigentes. En este momento no tengo ninguna anotación vigente. Y finalmente, esta parte que está acá, que dice declaraciones pendientes, responsabilidades tributarias, este es importante que lo revisen porque si hubiese algún impuesto, algún IVA, algo que esté pendiente, en esta parte me va a aparecer y me va a indicar cuál es el impuesto que tengo pendiente. Por lo tanto, es muy, muy relevante que revisen acá. Si aquí en esta parte me aparecen informaciones, declaraciones juradas pendientes, significa que algo me falta. Yo, en el caso de mi cuenta, está en cero. Declaraciones pendientes también están en cero, significa que no tengo ninguna declaración pendiente por presentar. Está todo bien, digamos. Y en el caso de los pagos pendientes, si tuviese multa o pagos pendientes, tampoco tengo pago ni giro pendiente. Si yo abro aquí, me dice que no hay datos, significa que no tengo giro, no tengo ningún giro pendiente, alguna multa o algo aplicado por poder hacer. Ellos revisan y abren esa opción. Si hubiese tenido giro o multa o pagos pendientes, aquí me figuraría. Pero en este caso, en mi cuenta personal, afortunadamente, no tengo pago, no tengo giro, no tengo multa pendiente. Sería, no sé, un poco ilógico que yo como auditor, como contador, esté indicando a ustedes que cumpla con su obligación tributaria y yo en mi cuenta, además, tenga contingencia. Entonces, poco no tiene ninguna relación. Por lo tanto, en esa parte yo no tengo ninguna. Luego, con la flechita hacia atrás, yo me puedo mover al menú anterior o me puedo ir directo a mi servicio de impuestos. Ahí está mi servicio importante. Ahora, el servicio, hace un tiempo atrás, hizo una opción aquí si uno quiere poner algún dato, logo, tipo, pero yo no lo aconsejo porque cuando es mostrar algo que no es necesario y que puede prestarse para otro tipo de cosas. Por lo tanto, aquí ya estoy en mi página principal, revisamos que no tuviese, que los mensajes fueran solamente informativos. No tengo anotaciones, ¿no es cierto? No tengo pagos pendientes, no tengo declaraciones, no tengo multa, nada. O sea, estoy, como diríamos, sano ante el servicio de impuestos internos. Tengo una salud tributaria buena. Por lo tanto, ahora puedo empezar a navegar dentro de la página. Yo tengo opciones de hacerlo a través de estos accesos directos, que son como los más simples, ¿no es cierto? O tengo opción de hacerlo a través de servicio online. Si yo voy a servicio online, clave tributaria y representante electrónico, yo aquí tengo ya mi clave ingresada, por lo tanto no puedo generar una segunda clave, y yo tengo la representación de un par de sociedades que represento. Que, por respeto a mis clientes, no se las voy a mostrar, pero en esta opción se puede ver. También tengo acá root e inicio de actividad, ¿no es cierto? En el cual aquí yo lo hice para poder obtener e iniciar mi root. Aquí tengo la cédula y root, que es una cédula que uno puede obtener. Y el inicio de actividad es cuando se inició esta actividad. Como yo ya tengo hecha el inicio de actividad, ¿no es cierto? No puedo volver a hacerlo porque ya la tengo hecha. Por lo tanto, si yo lo hubiese entrado con una cuenta de empresa, o sea, una cuenta de primera categoría, aquí me daría la opción de poder revisar cuándo se hizo ese ingreso que solicitó de inicio de actividad. Posteriormente, ¿qué podemos revisar acá? Actualización de información. Aquí hay datos para actualizar la información, declarar activo en la empresa individual, que puede declarar activo como parte de su información, actualizar el domicilio, cambiar, ampliar giro, agregar o eliminar sucursales, cambiar email, notificaciones por correo, cambio organizacional y todo. ¿Cuáles son los datos de identificación que yo puedo actualizar? Veamos. Aquí tengo mi nombre, ¿no es cierto? Nombre, apellido, fecha de nacimiento, país, país desconocido, no sé si está por defecto, sexo masculino, y aquí yo podría modificar esto. Si yo salgo de acá, me voy nuevamente a servicio de actualización de información, puedo revisar el domicilio, que ya tengo registrado, es el domicilio comercial, ¿no es cierto? Aquí va a salir el domicilio comercial, aquí de repente hay una encuesta que uno puede hacer, si nosotros quisiéramos modificar aquí el domicilio, tendría que agregar lo que me pregunto, ¿es usted propietario del condominio que es del domicilio? Al decirle sí, me obliga a colocar aquí abajo, ¿no es cierto?, la región, la comuna, el rol, la manzana y todo. Estos datos yo los tengo ya ingresados, por lo tanto no necesito corregirlos, pero en esta opción se puede modificar eso. ¿Qué más podemos hacer acá? Agregar, ampliar, giro de actividad económica. Lo mismo, si quiere trabajar con la aplicación antigua o probar la nueva, yo estoy trabajando con la aplicación antigua, porque la nueva tiene un problema de acuerdo al navegador que uno ocupa. En el navegador, por ejemplo, en el Chrome, la aplicación nueva se cae, y en otro navegador, el Itch, ahí puede funcionar, pero yo estoy con el Chrome, por eso que no quise activar la nueva. Bueno, aquí está el representante, el contribuyente, el root, ¿no es cierto?, y aquí uno puede colocar la actividad económica y buscar dentro de las actividades que uno quiera agregar, las puede buscar acá. Por ejemplo, si yo coloco la palabra venta, me va a abrir todas las opciones que tengo bajo venta. Venta al pormenor de vehículo autorizado, ventas parte de accesorios, motocicletas, piezas, todo lo que yo pueda agregar, y al momento de colocar agregar, agrego esa actividad económica a las que yo hoy día tengo. En este momento no las voy a poner porque no voy a agregar, o también puedo buscar por rubro. Si no conozco, busco por rubro, y aquí selecciono dentro de la página, por ejemplo, el rubro enseñanza, y dentro del subrubro, actividades de apoyo a la enseñanza. Y aquí yo podría agregar una actividad que se llama actividades de apoyo a la enseñanza, que tiene un código de actividad económica que es el que está. En este momento yo puedo agregar otra actividad económica, pero le insisto, tengo que ver qué relación tiene con mi actividad principal. Y finalmente aquí abajo está lo que yo hoy día tengo registrado, la que es la actividad que hoy día tengo vigente yo, que es el código de actividad económica que se llama 69-20-00, actividades de contabilidad, teneduría en libros, auditoría, consultoría, y fiscalización. Pero todas las actividades que yo tengo actualmente vigentes dentro de mi código de actividad económica y dentro de mi razón social. Es una actividad de segunda categoría, está exenta de IVA, porque es con boleto honorario, y está vigente desde el 28 de mayo del año 2007. Es decir, casi 20 años, pero esto es porque en ese minuto se abrió este registro. Yo venía de mucho antes trabajando, pero no existía este registro hasta el año 2007. Y finalmente aquí una glosa, que es la que uno puede colocar descriptivo dentro de las boletas que va a emitir, que es asesorías contables, financieras y administrativas. Y como no voy a hacer cambios, voy a salir sin cambios. Ese en el fondo es cómo puedo empezar a navegar, vimos la actualización de la información, y estamos en la hora, por lo tanto nos van a quedar para la próxima clase a partir de la petición administrativa, que esto es bastante extensa, aquí tenemos mucho material para poder navegar dentro de esto. Vamos a revisar también autorización de documentos tributarios, factura electrónica, cómo se procesa la factura electrónica, cómo hacer una factura, una boleta, vamos a revisar las boletas honorarias, del mismo modo, vamos a revisar los impuestos mensuales, cómo se presentan, cómo se declaran, tenemos mucho material para la próxima clase, así que yo los dejo invitados, por favor, que se tomen el tiempo y podamos estar el próximo martes, tráiganme todas sus consultas, tráiganme las dudas, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, por lo tanto, si alguno de ustedes ha tenido algún problema para navegar en esta página, o quiere, en forma particular, ver de qué manera podemos mejorar esto, le ruego que lo puedan traernos, ¿no es cierto?, en la próxima clase, y así poder revisarle a eso. Vamos a dejar la clase de hoy día, ah, no se olviden, cuando terminen de trabajar en la página del servicio impuesto interno, colocar la opción de cerrar sesión, porque si no quedaría abierta, se les puede bloquear en una instancia porque va a estar abierta, o eventualmente podría, si lo están haciendo desde un lugar público, podrían tomar esta aplicación, digamos, de manera incorrecta, ¿ya? Por lo tanto, ahí está. Bueno, en beneficio de la hora, vimos todo lo conceptual, repasamos todo lo necesario, ahora ya estamos en condiciones de decir, yo ahora puedo navegar, es decir, tengo el timón de lo que quiero hacer, tengo las velas por donde me puedo mover, y tengo la base que es el casco del bote, ¿no es cierto?, del yate del velero para poder navegar. Tenemos los tres conceptos necesarios, pues ahora naveguemos por un mar tranquilo, con un conocimiento, con una capacitación inicial, digamos, en general para poder hacerlo, y con las preguntas que cada uno de ustedes quiera hacer. Por lo tanto, yo le agradezco su participación de hoy día, lamento que, a lo mejor llegó un poco tarde el link de invitación, pero hay un problema, entiendo, con los archivos que enviaron desde la plataforma misma en la cual nos conectamos, ajeno a mi responsabilidad, pero absolutamente traté de pasar todos los temas que tenía contemplados por hoy día, lo vimos bastante bien en el tiempo, y los dejo invitados para el próximo martes para continuar navegando dentro de un mar tranquilo, no tormentoso, no le tengan miedo, naveguen tranquilos porque ya tienen el casco, tienen la vela y tienen el timón para poder navegar. Muchas gracias, le agradezco su participación y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos.